Los contagios por COVID-19 Los fallecidos por esta pandemia llegan a 438.843 y los recuperados a 3.918.359 Están enfermos con COVID-19, 3.503.524 horas Han fallecido 3.911 pacientes en todo el mundo Fallece a los 83 años El exguerrillero Edén Pastora, conocido como el Comandante Cero desde la toma del Palacio de la República en el año 1978 Según la versión oficial, Pastora fallece a causa de un infarto Diputados de la bancada liberal se levantaron de sus escaños y abandonaron el hemiciclo de la Asamblea Nacional cuando sus colegas de la bancada sandinista destacaban la trayectoria de Edén Pastora fallecido en horas de esta madrugada El miembro de la unidad azul y blanco Moisés Hassan Morales dijo que Edén Pastora perdió la gloria que ganó con la toma del Palacio de la República en 1978 por servir a una pareja dictatorial Denuncian ante el Ministerio Público a tres médicos de la Junta Directiva de la Asociación Médica Nicaragüense por incluir en sus reportes de contagiados y fallecidos por el COVID-19 a tres doctores de hospitales públicos que negaron haber estado enfermos con esa pandemia En su informe semanal, el Ministerio de Salud reportó solo nueve fallecidos más en una semana a causa del coronavirus para un total de 64 muertos por el llamado COVID-19 El reporte indica que hay en nuestro país 1.661 habitantes contagiados por la pandemia Nicaragua quedó excluida de un millonario desembolso realizado por el Fondo Monetario Internacional a cinco países de Centroamérica en plena pandemia del COVID-19 La Organización Panamericana de la Salud dice estar preocupada por el brote de contagios que se han reportado en la frontera norte de Costa Rica en la zona con Nicaragua por lo que el organismo hace un llamado a ambos gobiernos a unir fuerzas para la atención de los ciudadanos La OPS también refirió que las visitas casa a casa que se realizan en Nicaragua por parte del MINSA debe de ser con personas que cuenten con la protección requerida para evitar contagiarse El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos asegura que Nicaragua no representa avances significativos en transparencia fiscal al no proporcionar una imagen completa de los gastos planificados además que los documentos presupuestarios no fueron preparados con principios internacionalmente aceptables ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por sintonizar Acción 10 en la mañana Ya todo el equipo técnico y periodístico está listo para llevarles tres horas de información hoy miércoles 17 de junio En esta ocasión estaremos acompañándoles Odili Vargas, Josel Medrano, Willy Narváez y Michelle Polanco Alvarado Muy buenos días, Willy Buenos días, Michelle Polanco y a las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana dentro y fuera del territorio nacional Iniciamos de inmediato con nuestras noticias y lo hacemos en el plano internacional porque gran revuelo ha causado el comunicado que diera la noche de ayer el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández al hacer público de que dio positivo a la prueba de PCR de coronavirus al igual que su esposa Vamos a dejarles a continuación parte del comunicado que daba el mandatario Catracho en cadena nacional y donde daba a conocer esta noticia en ese país centroamericano donde se reportan casi 10.000 casos positivos de coronavirus y más de 300 personas fallecidas Adelante con el video Es parte del riesgo que se corre en esta responsabilidad Por mi trabajo no he podido quedarme 100% en casa Ahora continuaré realizando toda mi actividad mediante teletrabajo en aislamiento Es cierto, tengo sientes más leves pero ya comencé mi tratamiento maíz Me siento mejor Sin embargo, me han recomendado reposo pero seguiré realizando mi trabajo por medios electrónicos y a través de mis funcionarios y colaboradores Es decir, vamos a estar en contacto Por consejo médico me someteré a una nueva evaluación en las próximas horas Eso va a determinar los pasos a seguir También estamos tomando medidas preventivas con todo el personal que elabora conmigo y están siendo evaluados por el equipo médico Les informo además que dos de nuestros colaboradores mi esposa Ana han resultado positivos Pero los tres también están ya con tratamiento En el caso de Ana afortunadamente es asintomático Mi deseo de trabajar y servir a mi país no ha bajado en lo más mínimo Me siento con suficiente fuerza y energía para seguir adelante y vencer esta pandemia Sabíamos que estábamos expuestos y con gran riesgo Pido a la población tomar todos los cuidados necesarios Observar al pie de la letra las medidas de Dios Seguimos en la lucha y confiamos en Dios que vamos a salir adelante de esta situación En lo personal confío en Dios Y en los medicamentos que estamos usando para combatir esta enfermedad Y así como muchos se han recuperado hasta ahora En algunos días volveremos a la actividad normal Mientras tanto estaremos comunicándonos con los medios electrónicos y cumpliendo con mis obligaciones vía teletrabajo Confiemos en Dios y en la capacidad que tenemos los hondureños de vencer la adversidad Que Dios nos bendiga a todos De regreso en territorio nacional El día de ayer falleció el comandante Edén Pastora mejor conocido como comandante Cero quien lideró el asalto al palacio durante la dictadura de Somoza y hasta el final de sus días fue un funcionario incondicional del presidente Daniel Ortega Veamos más en el siguiente reporte Producto de una bronconeumonía El histórico combatiente sandinista Edén Pastora Gómez estuvo internado en un hospital capitalino Posteriormente fue dado de alta hace un par de semanas Pero su salud se complicó Tuvo que ser internado nuevamente y se rindió a la muerte la madrugada de este martes en el hospital militar Pastora era padre de 21 hijos Estudió la carrera de medicina la cual no culminó por meterse a la guerrilla para luchar contra la dictadura somocista Su gran hazaña fue el asalto al palacio nacional en 1978 Al poco tiempo del triunfo de la revolución sandinista tomó distancia de ese partido y se convirtió en un disidente más Incluso era parte de la contra En el año 2006 fue candidato presidencial Luego retomó su amistad con Daniel Ortega quien lo premió al encargarle el dragado del río San Juan el cual nos metió en conflicto con el gobierno costarricense A través de un fallo de la Corte Internacional de Justicia en el año 2015 se determinó que violó la soberanía del país del sur y se ordenó a nuestro país pagar 6,7 millones de dólares a Costa Rica por los daños Pastora murió con el deseo de conocer al sucesor de Ortega Yo recomendaría a nuestro comandante Daniel Ortega Estructurar ese gran partido científico y que sea el que nos diga cuál va a ser el próximo candidato nuestro, el próximo dirigente En el contexto de las protestas el comandante Cero sostuvo reuniones con militantes históricos del frente sandinista y se le atribuye de organizar a grupos de parapolicías En esta entrevista confesó que Ortega dio la orden de asesinar Huele pija y candela Huele pija y candela todo esto Entonces 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 El comandante a quitar los tranques y tan, 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 tan se quitaron los tranques y se arregló El gobierno lamentó la muerte del comandante Edén Pastora Y nos preparamos para rendir homenaje a Edén en las próximas semanas en cuanto se pueda con todo el amor que sentimos todo el reconocimiento que tiene y sobre todo el homenaje grande de su pueblo que aquí lo siente Edén nos acompaña siempre El comandante Cero pasó a formar parte de la lista de más de una veintena de funcionarios y militantes sandinistas que mueren en el contexto de la pandemia en nuestro país entre ellos el ministro de comunicaciones Orlando Castillo y el exalcalde de Managua Dionisio Marenco Willy Narváez A Acción 10 Bueno y continuamos con otras noticias siempre ligado a este tema el día de ayer la bancada de diputados del partido liberal constitucionalista decidieron levantarse de sus sillas esto al momento que diputados sandinistas tomaban la palabra para destacar el legado que dejó Edén Pastora veamos el siguiente reporte Para la militancia fiel a la pareja gobernante Edén Pastora conocido como el comandante Cero pasó a la historia de nuestro país como un héroe para otros es un villano durante la sesión parlamentaria de este martes el diputado oficialista José Antonio Cepeda al momento de tomar la palabra lamentó la muerte de Pastora y destacó el legado que a su juicio este dejó Hablando de Pastora es hablar del hombre pulcro íntegro fiel a sus principios a su lucha a su amor por la familia por los nicaragüenses es hablar de un revolucionario que no tuvo en ningún momento la duda de que el triunfo y los avances y el logro en este país se lograría con el Frente Sandinista de Liberación Nacional Pero el discurso apenas empezaba cuando la bancada de diputados liberales se levantaron de sus sillas tomaron sus pertenencias y abandonaron el hemiciclo Les recuerdo a los del PLC para que lo vean los medios de comunicación la hipocresía como lo señalara Edén de los del PLC no respetan a los muertos y eso deja mucho que decir en este país para nuestro pueblo Los diputados sandinistas aplaudieron la vida de entrega fracturada que tuvo en dos partes con el partido Frente Sandinista el comandante Cero Edén Pastora Los diputados liberales no encuentran ningún mérito en Pastora y justificaron la decisión de haber abandonado la sesión Respetamos los ideales de ellos No es un irrespeto que sean ellos lo tomaron así Pues fíjate que no estaba dentro del plan de agenda Edén Pastora realmente le hizo mucho daño y principalmente a la juventud en el año 2018 para nosotros pues una ofensa usar el primer poder del Estado para ensalzar elevar la memoria de un individuo que realmente no se comportó como un ciudadano decente No sé qué tipo de legado le pueden aplaudir al señor que en paz descanse si así sea verdad y el señor lo logre recibir pero yo creo que la historia que más bien lo cobija él es una historia muy mala luchó luchó y vivió para derrocar una dictadura y murió apoyando otra escribió el experimentado fotoperiodista de guerra Oscar Navarrete quien retrató al comandante cero en reiteradas ocasiones Willy Narváez Acción 10 Para el general Hugo Torres la muerte del comandante cero es el triste final de un apologista que defendió hasta su último día al presidente Daniel Ortega y que de ser un héroe aclamado por sus últimas acciones llegó a ser criticado por muchos nicaragüenses Para el general en retiro Hugo Torres la muerte del comandante y guerrillero Edén Pastora Gómez es el final de uno de los mayores defensores de la pareja presidencial en el poder La muerte de Edén Pastora desaparece uno de los apologistas más importantes del régimen dictatorial de Ortega y Murillo En sus últimos años Edén se dedicó a exaltar la figura de Daniel Ortega a ponerlo como una maravilla a exaltar su figura A mí me me entristece este asunto no siento gozo de la muerte de nadie no siento gozo de la muerte de Edén simplemente siento pena de que una figura como él haya terminado como terminó sirviendo a un régimen dictatorial sirviendo a un régimen criminal que ha sembrado la muerte que ha sembrado el dolor que ha sembrado mucha tragedia en Nicaragua que ha regado las calles de Nicaragua con la sangre de ciudadanos indefensos con la sangre de muchos jóvenes incluyendo niños menores de 17 años según Torres de Héroe por la toma del Palacio Nacional con el régimen de Somoza después reaccionario armado contra su mismo partido rojo y negro y nuevamente amigo de Daniel Ortega tristemente llegó a ser el antihéroe de un nuevo episodio a partir de abril del 2018 hasta la fecha se había convertido Edén en el organizador de las fuerzas paramilitares que a sangre y fuego reprimieron la protesta cívica de ese año del 2019 y lo que va del 2020 es un triste final para una figura que en su momento fue reconocido como un héroe cuando el asalto al Palacio Nacional para una figura que en algún momento gozó del aprecio de amplios sectores de la ciudadanía pero que por voluntad propia echó al traste de la basura ese legado y lo convirtió en ignominia y lo convirtió en una figura repudiada por la mayoría de los nicaragüenses Torres puntualizó que la muerte para aquel quien fue capaz de decir que las balas también atravesaban sotanas pone al desnudo que el coronavirus no tiene fronteras ni víctimas a quien elegir con la muerte con la muerte de Edén también queda en evidencia que el coronavirus no conoce de inmunidades políticas para atacar que el discurso que la pareja que usurpe el poder ha venido pregonando de que no hay tal peligro con el coronavirus la muerte de Edén lo desmiente la muerte de Edén dejen claro que esa exposición al peligro de la población nicaragüense también los alcanza a ellos un triste final repito pero fue un final buscado de forma personal por el propio Edén Pastora fue la reflexión de un exgeneral y guerrillero quien también conoció muy de cerca al comandante cero con cámara de Lenín Castillo José Abraham Sánchez Acción 10 para el exguerrillero Moisés Hassan Morales Edén Pastora perdió la gloria que ganó con la toma del palacio de la república en 1978 por servir a una pareja dictatorial ante la muerte del exguerrillero Edén Pastora y el también exguerrillero Moisés Hassan destaca que Pastora perdió la gloria que alguna vez logró en la hazaña de tomar el palacio para derrocar a una dictadura los honores ganados fueron perdidos al apoyar a una dictadura peor a la que enfrentó alguna vez señaló Hassan lamentable un hombre que podía haber muerto rodeado del cariño la veneración de la ciudadanía honrada que es la inmensa mayoría en vez de eso muere de una manera ignominiosa la gloria que acumuló cuando luchó contra una dinastía dictatorial la dinastía de la Somoza esa gloria que acumuló luego la tiró a la basura y se convirtió en un hombre arrastrado a los pies de una pareja de dictadores aún más divinales y más sucios que el dictador que el dictador se goza hoy su legado es el repudio del pueblo aseveró el ex guerrillero para Acción 10 Valesca Rivera El Fondo Monetario Internacional desembolsó dinero a cinco países de Centroamérica en plena pandemia de COVID-19 pero excluyó a Nicaragua país con 21 funcionarios sancionados y con serios problemas para adquirir préstamos El gobierno de Nicaragua continúa viendo pasar de lejos los millones de dólares para hacer frente a la pandemia mientras que el resto de mandatarios de cinco países de la región centroamericana han logrado obtener 2 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional Poner en marcha medidas sanitarias ha sido una de las ventajas de estos presidentes y han recibido desembolsos mientras que en Nicaragua el gobierno minimiza el impacto de la pandemia apenas un día después de registrarse el primer caso de coronavirus en Nicaragua en marzo pasado el gobierno recurrió ante el Fondo Monetario Internacional para obtener 470 millones de dólares pero no ha obtenido respuesta el economista Michael Marenco se refirió a los principales problemas que atraviesa la administración Ortega Murillo Nicaragua está lejos de poder indexarse a este programa debido principalmente a que no existe un plan estructurado para poder mitigar el impacto del COVID-19 no existe un programa gubernamental como en el caso de los demás países de la región y por esto principalmente ha quedado fuera de las líneas de asistencia financiera de los programas de ayuda humanitaria en millones de dólares El Salvador ha recibido 389 Honduras 143 Costa Rica 504 Panamá 515 y Guatemala 594 de parte del Fondo Monetario Internacional En la medida en que Nicaragua quede fuera esto representará además de mayores pérdidas en términos de vida representará también un mayor deterioro de la economía un mayor deterioro de la calidad de vida de los nicaragüenses que se verán afectados principalmente en variables como el mercado laboral la estructura de precios El gobierno de Nicaragua destinará apenas 11.7 millones de dólares para el Ministerio de Salud gracias a que el Banco Centroamericano de Integración Económica le permitió que tomara dinero de un proyecto destinado para carreteras y este se modificara tal como fue aprobado este martes en la Asamblea Nacional Willy Narváez Acción 10 Hacemos una pausa comercial ya regresamos con mucho más Ya regresamos con Acción 10 en la mañana Continuamos con Acción 10 en la mañana Gracias por continuar con nosotros en el informe semanal del Ministerio de Salud presentado este martes elevó la cifra de contagios en Nicaragua a 1823 mientras que las personas fallecidas llegaron a 64 una cifra bastante distante en cuanto a los presentados por el Observatorio Ciudadano que reporten en nuestro país la muerte de 1.398 personas Esto es el último reporte brindado por el Ministerio de Salud sobre la situación del coronavirus en el país esta institución ha afirmado que hasta este martes se reportan 359 casos más en la semana del 9 al 16 de junio de ellos se registran solo 9 fallecimientos aseguran que 285 pacientes más han cumplido con el tratamiento afirman que desde el inicio de la pandemia solo se han atendido a 1.661 personas y confirman la recuperación de 1.238 aseguran en el comunicado que fallecieron personas que estaban en seguimiento pero atribuyen sus muertes a otras causas como el trombolismo pulmonar infarto agudo al miocardio y neumonías bacterianas entre otras desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 1.661 personas y continuamos trabajando para dar la atención a las familias nicaragüenses las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como diabetes melitus obesidad hipertensión arterial enfermedades cardíacas síndromes de inmunodeficiencia insuficiencia renal crónica antecedentes de accidentes cerebrovasculares tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas en la presente semana hubo 9 fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar diabetes melitus infarto agudo del miocardio crisis hipertensiva y neumonías bacterianas hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 1.238 nicaragüenses en total hasta la fecha según el ministerio de salud se reportan solo 64 personas fallecidas para acción 10 Valesca Rivera denuncian ante el ministerio público a tres médicos miembros de la asociación nicaragüense médica por incluir en sus reportes de contagios y fallecidos a tres doctores de hospitales públicos que negaron haber estado enfermos con COVID-19 la asociación médica nicaragüense podrían ser procesados tres de sus directivos fueron señalados por médicos de hospitales públicos los que aseguran que fueron incluidos en las listas de afectados por COVID-19 se conoce de forma extraoficial que presentaron la acusación ante la fiscalía contra los galenos quienes hasta el momento no han recibido una notificación oficial o una citatoria yo me preguntaba por ejemplo cómo es posible que un grupo de médicos esté demandando o enjuiciando tratando de enjuiciar a otro grupo de médicos y digo ¿dónde tienen su dignidad esos sujetos ¿dónde tienen su dignidad? ¿es que acaso están guardados de hambre? sus hijos están muriendo porque para mí es inconcebible que esas cosas ocurran para Moisés Hassan todo obedece al servilismo que profesan estos médicos hacia la pareja presidencial los médicos ¿cómo es posible? demandando a otros médicos porque los otros médicos están cumpliendo con su deber porque el amo les ordena demandarlos con cámara de Lenín Castillo para Acción 10 Valesca Rivera la Organización Panamericana de la Salud manifestó que las visitas casa a casa que realiza el Ministerio de Salud en nuestro país deberían de ir acompañadas por personal altamente calificado así mismo expresaron su preocupación por la alta tasa de contagios que hay en la zona fronteriza con Costa Rica La Organización Panamericana de la Salud a través de su directora Carissa Etienne se refirió al tema de los contagios que se han registrado en la zona norte de Costa Rica zona fronteriza con Nicaragua y expresó su preocupación por observar un pico en esa zona donde dijo que las comunidades están altamente vulnerables al contagio por el acceso a una unidad de salud por lo que Etienne hizo un llamado a los gobiernos de ambos países a unir fuerza para fortalecer el sistema de salud en las zonas fronterizas por otro lado el organismo considera que las pruebas masivas de COVID-19 ayudará a que en Nicaragua se tenga un diagnóstico más acertado de la situación de la pandemia en el país por lo que han insistido al gobierno del presidente Daniel Ortega ejecutar esta acción con el fin de determinar el estado y la diseminación del virus porque a la medida que detectemos la circulación del virus en otras localidades o establecimientos de salud hay personas bajo cuidado será la medida con la cual nosotros podemos implementar acciones adicionales como el distanciamiento físico aislamiento o cuarentena así lo manifestó Ciro Ugarte director de emergencias en salud de la OPS Ugarte también se refirió a las visitas casa a casa que realiza el ministerio de salud en nuestro país y dijo que para realizar ese trabajo se requiere de personal altamente entrenado y con características especiales de experiencia y conocimiento con el fin de que se haga un diagnóstico clínico adecuado y tomar las acciones que correspondan agregó que el personal de salud debe estar protegido ya que se exponen a agentes infecciosos y es necesario que ese personal pueda tomar precauciones entre ellos que si se afectan se deberá tomar medidas como la cuarentena o aislamiento estas declaraciones se dieron durante la conferencia semanal que realiza el organismo de manera virtual todos los martes maría serrordóñez acción 10 la cpdh considera que el gobierno continúa incrementando su maquinaria de guerra al graduar a 800 nuevos policías con recursos que según el organismo se debería de destinar para enfrentar la emergencia sanitaria y económica originada por el covid-19 en nuestro país cuando todos los presidentes del mundo invierten en el sector salud para luchar contra la pandemia del coronavirus el gobierno de ortega murillo destina fondos para incrementar la maquinaria represiva graduando a 818 nuevos policías quienes ni siquiera se les toma en cuenta el récord policial tamaño o capacidad física según el defensor de derechos humanos doctor pablo cuevas es evidente que las actuales autoridades han apostado a esta situación el hecho de aumentar la capacidad represiva y prueba de eso es que vimos como mandó a comprar una cantidad de pertrechos y municiones a España y que afortunadamente España se negó seguramente producto de la presión de los ciudadanos se negó a seguir abasteciendo eso está sucediendo con el elemento humano el elemento humano desgracia existen procedimientos yo tengo pleno conocimiento de los procedimientos para que un ciudadano o de los requisitos que debe llenar un ciudadano para poder ser un oficial de policía estamos hablando de un récord policial sin antecedentes estamos actos investigativos que se hacen en el vecindario una serie de requisitos pero desgraciadamente estos requisitos no están siendo llenados en las actuales circunstancias pues el el gobierno solo le interesa reclutar por decirlo de esa manera a ciudadanos que quieran prestarse a las acciones represivas se están aprovechando de la crisis terrible económica en estos momentos muchos jóvenes andan en la calle buscando un trabajo no encuentran trabajo sus familias están pasando muchas necesidades ellos están pasando muchas necesidades económicas y no le queda más opción que ser parte de la policía que desgraciadamente está violando el primer artículo de la ley de policía que dice que la autoridad policial debe ser apolítica debe ser apartidaria no deliberante pero lamentablemente eso es eso es un enunciado romántico nicaragua cuenta ya con aproximadamente 16 mil policías un policía de línea tiene el salario promedio de 6 mil córdobas al mes mientras que un campesino agrícola puede ganar al mes apenas 2 mil 850 córdobas aquí se están haciendo cosas que rayan la lógica el sentido común ahorita en la inversión debería estar concentrada en la inversión en la salud deberían de estarse contratando médicos de calidad deberían incluso aumentarles salarios a la plantilla de médicos para motivarlos a hacer lo mejor su trabajo producto de que están arriesgando hasta la vida y se están despidiendo médicos ese dinero que debería de ir a salud lo están invirtiendo en represión como decía por supuesto pueden aumentar la plantilla policial que no nos está sirviendo de nada porque la delincuencia en nuestro país campea y eso es producto de la terrible situación económica en que nos encontramos pero acá resuelven con represión aumentando como te decía la plantilla policial o sea se hacen cosas que rayan la lógica y el sentido común los ciudadanos no nos sentimos protegidos los ciudadanos no nos sentimos seguros a pesar de que a partir de ayer hay 800 oficiales de policía más pues eso debería de alegrarnos y todo lo contrario sabemos que eso implica más represión a los 16 mil policías hay que sumarle una fuerza de parapolicías de más de 7 mil quienes fueron activados del 18 de abril del año 2018 con cámara de Lenín Castillo José Fran Sánchez Acción 10 la conferencia episcopal informó que Monseñor Bosco Vivas de la diócesis de León presenta problemas de salud y fue hospitalizado en un breve comunicado de la conferencia episcopal publicado este 16 de junio informó que religioso fue hospitalizado de emergencia y que ruegan donaciones a Dios por su pronta recuperación sin embargo omitieron detalles de la enfermedad Vivas de 79 años obispo emérito de la diócesis de León renunció a su cargo por haber cumplido la mayoría de edad decisión que aceptó el Papa Francisco y nombró en su lugar a René Sándigo como obispo en este departamento la llegada de la pandemia a la iglesia católica suspendió las actividades religiosas de manera presencial en nuestro país aunque algunas han realizado sin autorización algunas fiestas patronales a dos años del incendio en el barrio Carlos Mar Nicaragua aún recuerda el día del brutal crimen de una familia donde seis de sus miembros entre ellos dos niños murieron carbonizados en su casa veamos el siguiente reporte de los niños contёр de los niños cuando los niños con explode El sol empezaba a calentar la mañana del sábado 16 de junio de 2018 y distintos medios de comunicación informaban al mundo sobre una de las noticias más impactantes y tristes en Nicaragua. Una vivienda capitalina ardía en llamas con sus integrantes dentro de la misma. Todo esto dentro del contexto del estallido sociopolítico empezado desde abril de 2018. Antes de que esto ocurriera circulaban imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en la vivienda de hombres encapuchados asediando la casa que también funcionaba como negocio de colchones de la familia Velázquez López. Minutos más tarde la vivienda tomaría fuego propagándose con rapidez y dejando sin salida a quienes la habitaban. Diversos medios de comunicación captaban los precisos momentos en que las llamas consumían la infraestructura y sacaban los cuerpos calcinados. Entre ellos se encontraba el periodista Willy Narváez, quien aseguró que la escena marcó fuertemente su vida. Me impactó fuertemente por la manera de que mataron a estas personas, pero también por el hecho de que estuvo en riesgo mi vida y también la de tantas personas, porque al momento que sacaban los últimos dos cuerpos prácticamente hubo una ráfaga de disparos que fueron realizados por agentes policiales en la cual todos podíamos haber muertes en ese lugar. La primera imagen que fue la que me impactó y es el hecho de que cuando yo llego a ese sitio desconocía de que habían personas fallecidas. Lo único fue de que me había enterado que había un incendio, pero cuando subo a ese balcón veo que habían cuatro cuerpos completamente calcinados y por lo tanto me generó un impacto, pero a la vez fue algo bastante momentáneo porque luego me tocó pues obviamente el trabajo que hacía en ese momento, que era documentar a través de fotografía y testimonio lo que estaba viendo en ese momento. ¿Qué me está viendo por internet? Le digo que quemaron mi casa, una colchonería en el edificio. A través de un video transmitido en vivo por redes sociales Cintia Velázquez López, una de las sobrevivientes acusaba directamente al presidente Daniel Ortega por el terrible acto mientras sus familias eran consumidas por las llamas. Mi padre lo mataron. Mi padre lo mataron, pero matillo a Ángel Ortega, a toda su familia, a toda su descendencia, lo maldigo. Ese día arrebató la vida de seis personas, Oscar Velázquez Pavón de 46 años de edad, su esposa Maritza López Muñoz, también con 46 años de edad, su hijo Alfredo Velázquez López, de 26 años de edad, la esposa de este último, Mercedes Raudes, con 20 años de edad, y los dos hijos de Alfredo y Mercedes, la pequeña Darielly Osmari, de 3 años de edad, y Matías Eliseo, con tan solo cuatro meses de nacido. La impotencia gobernaba en la escena tras mantener en conmoción al pueblo nicaragüense, quienes no daban créditos a lo que sus ojos estaban apreciando. Tiempo después, Cintia Velázquez, luego de haber culpado al gobierno de turno, apareció en un video oficialista contradiciendo su versión, y en su lugar acusó al CENID y medios de comunicación independientes por supuestamente manipular la información. Familiares de una de las víctimas no comprenden su repentina postura. Esta tragedia quedó en la memoria de muchos nicaragüenses, mientras organismos defensores de los derechos en Nicaragua esperan que los culpables de dicho crimen sean pronto procesados por las leyes del país. Christopher Guevara, Acción 10 Momento de una pausa comercial, ya regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Aumenta la cifra de muertes relacionadas al COVID-19 en Bilwi, Puerto Cabezas. En las últimas horas, los pobladores lamentan la muerte de un reconocido docente y la de un taxista. Georgina Vargas con los detalles. Continúa la consternación para la población de Bilwi por las muertes por el coronavirus. El último muerto con síntomas relacionados al COVID es el profesor Guerino David Castro, quien luchó por su vida por varios días en la clínica previsional. Aunque en el epicrisis médico no establezcan que la causa es por el virus mortal, el entierro fue exprés, al igual que otros tres docentes, un conductor de taxi y tres personal de salud, que también fallecieron por esa causa, alcanzando al menos 37 muertes, sin contar los decesos en las viviendas, en lo que va de la semana en esta ciudad costeña, desde que se detectó el primer caso positivo de coronavirus. ¡Nosotros pedimos a nuestras autoridades que nos visiten, que nos visiten porque nosotros estamos mandando cartas a diferentes instituciones y no hay respuestas! El docente, meses atrás, pedía por este medio a las autoridades competentes en dar mantenimiento al colegio Inco, que está en malas condiciones. Aunque el maestro no pudo ver el proyecto de su petición, se espera que después de muerto cumpla los deseos del difunto, que era reparar el centro educativo, donde trabajaba como director del colegio. Además, Guerino era reconocido en Bilwi porque dedicó toda su vida al magisterio. Los pacientes con síntomas relacionados al COVID están colapsando. El único hospital de referencia no cuenta con las condiciones necesarias, pues en estos momentos en el hospital no amanece, no hay oxígeno. La esperanza que tienen es aferrarse a la fe. Por ello, los evangélicos han realizado cultos en las afueras de este centro asistencial. Mientras, se conoce el plan que tiene el Ministerio de Salud, es habilitar las instalaciones del Inatec de Bilwi para atender a más pacientes. Pero, hasta esta fecha no han hecho efectivo ese paso, a pesar de que la población lo está pidiendo, porque la desconfianza en el sistema de salud ha generado a que no estén acudiendo a recibir atención médica y optan por tratarse con medicina natural desde sus casas. La falta de abastecimiento de tanques con oxígeno es uno de los limitantes que tiene el personal de salud de Bilwi para salvar vidas. Después de luchar por varios días, se rindió ante la muerte el conductor del taxi, Euliterio Valle, conocido como Chucho, quien se ingresó al hospital No Amanecer con síntomas del posible mortal virus. Pero hoy falleció por falta de oxígeno, la misma causa que ha llevado a la muerte a muchos pacientes con COVID-19, pues el centro hospitalario está colapsado. No hay alternativa en Portocabezas. En lo que va de la semana, ha fallecido al menos 40 personas junto con el de hoy, sin contar los decesos en las viviendas con síntomas del coronavirus. Lo que debe ser una alerta para el Ministerio de Salud en buscar ayuda para abastecer los tanques de oxígeno y evitar más muertes que está dejando estragos, causando luto y dolor en las familias porteñas. Desde la ciudad de Bilwi, Portocabezas, les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Reportero gráfico de la ciudad de León denuncia recibir amenazas de muerte por parte de Tránsito Teyes, exalcalde de esa ciudad. Veamos el reporte. El reportero gráfico de la ciudad de León, Norwin Mujica, denuncia fuertes amenazas por parte de Tránsito Teyes, exalcalde de la ciudad de León en el periodo 2005 a 2019, también propietario de la radio La Estación de la Amistad. Las amenazas que he recibido de parte del señor exalcalde de la ciudad de León, actualmente pues es simpatizante el gobierno de Nicaragua. He recibido amenazas de parte de él en estos días donde él amenaza vía mensaje de texto, donde él amenaza a mi persona diciendo de que ni cuenta me voy a dar de dónde me va a salir el disparo. O sea, amenaza es contundente hacia mi persona y la verdad que quería poner la denuncia, porque si a mí me llega a pasar algo a mí o a algún miembro de mi familia, pues ya saben que toda la responsabilidad va a caer sobre el señor Tránsito Teyes. Norwin Mujica narra que su vida corrió peligro cuando tuvo un accidente de tránsito, donde expresa que Teyes quería que lo dejaran morir en el hospital Eudra en León. Hace como cuatro meses yo sufrí un accidente de tránsito, motocicleta. El señor Tránsito Teyes, como él es propietario de una radio sandinista acá en la ciudad de León, llamada Radio Estación de la Amistad, él interrumpió la programación regular solo para entrar en vivo a burlarse de lo que a mí me estaba pasando. Desde el año 2018, el reportero gráfico de la ciudad de León ha sido sujeto de amenazas y persecución a raíz que retratara escenarios de la protesta cívica en esta ciudad universitaria. En Acción 10, Daniel López. Una quinceañera originaria de Tola en el departamento de Riva pide ayuda a los televidentes, esto para combatir un cáncer que le detectaron hace un mes. Casey Cortés López, de 15 años de edad, originaria del municipio de Tola, está necesitando ayuda económica para poder tratarse y vencer un cáncer maligno alojado en la parte derecha de su cadera. Este fue detectado en ella hace un mes y ha ido creciendo rápidamente, por lo que le urgen someterse a varias costosas quimioterapias. Yo les pido que no ayuden con lo que puedan. Le hago un llamado también a Santa Claus Nica, Víctor Rosales, ya que a mí me diagnosticaron un tumor canceroso, tiene el nombre de EWIN, un sarcoma de tejido blando, lo tengo en mi cadera derecha. Según Cintia Medina, prima de Casey, cada quimioterapia cuesta alrededor de 750 dólares. Esta se realiza cada 22 días en un centro radiológico privado de Managua, ya que en tiempos de pandemia las condiciones en los hospitales públicos de Nicaragua no favorecen a todos los pacientes. ¿Qué es lo que abarca estos 750 dólares? Abarcan los 250 dólares del doctor, el medicamento. A ella se le suministran dos tipos de medicamentos, que son gentavisimina y el gentter. Uno valorado en 380 dólares y el otro que son 3.870 córdobas. Casey es una joven con muchos sueños y metas que cumplir, entre ellas la de vencer el cáncer. Y si usted, amigo televidente, quiere contribuir en su victoria, puede llevarle su ayuda a su casa de habitación ubicada del Instituto Gaspar García Laviana de Tola, media cuadra al sur, 150 varas al oeste, o bien llamar al 82-24-74-77. Con imágenes de Steven Estrada, Eva Torres, Acción 10. Otra orden de noticias, una familia denuncia el despojo de su propiedad ubicada en el barrio Benjamín Celedón. Señalan a su arrendatario de hacer uso de la fuerza policial para quedarse con el inmueble. Veamos el reporte. Esta decena de policías en camionetas y con agentes antidisturbios desalojaron a un anciano junto a sus nietos y otros familiares, que por más de 45 años habitaban en una propiedad ubicada en el sector de los semáforos del barrio Benjamín Celedón. Los afectados aseguran que rentaban un local que construyeron junto a su vivienda al dueño del bar Homero, quien incumplió según el testimonio con el contrato, señaló la hija del anciano. Sin embargo, por aparentes vínculos con las autoridades, destacaron, la mañana de este lunes, el hombre que les rentaba se hizo acompañar de agentes de la policía para sacarlos de su propiedad y dejar sus enseres en la calle. Los denunciantes aseguran que fueron expulsados del lugar con lujo de violencia. Estamos en nuestra casa y del perímetro de abajo de la seguridad subieron como 10 Ailú y muchos oficiales y llegaron, rompieron los candados y golpearon y sacaron a mi prima, a mi familia, a mi papá, a mí y con una orden, bueno, no dan orden, no dicen nada, no enseñan ninguna documentación y nos sacaron de la casa. En el momento que pensábamos que él se iba a llevar sus cosas, se juntó la policía y de hecho lo trajo porque están sacando todas mis cosas y metiendo las cosas de él y le quieren robar la propiedad de mi papá. La procuradora Wendy Carolina nos citó y a ciegas no nos dijo nada, ni siquiera nos dijo su nombre. Yo la investigué en internet por su cara, la reconocí, me inventó que se llamaba Carla López y es un sinnúmero de cosas desde que hemos estado pasando desde febrero de este año. Y ahora nos sacaron las cosas ahí a la calle, a mí me quitaron el celular, las documentaciones, las escrituras y todo, y mi papá la andaba en mi mochila y me las quitaron y nos golpearon y eran más policías y ahora se fueron. Y prácticamente me escapé de ahí para poder venir a hablar aquí. O sea, llegaron alquilando y yo no sé, con sus contactos, él siempre, yo le puse una denuncia por amenaza, porque me amenazaba con pistola, porque la mujer por cerrarles el parqueo un día me tiró una piedra y ahí están todas las denuncias en la policía. Mi papá les rentaba a ellos. La exagerada cantidad de policías fue notable en la pista. El perímetro donde se dieron los hechos fue cerrado y resguardado por los agentes. Para Acción 10, Valesca Rivera. Comerciantes de Carazo admiten que no hay escasez de papas ni frijoles. Sin embargo, estos productos han aumentado de precio en los últimos días. La papa es un alimento exclusivo en todo el mundo. Ahora es un lujo consumirla en Nicaragua, porque la libra se cotiza en el mercado municipal de Ginotepe, Jorge Matusté y esa 25 córdoba la libras, con un precio por quintal entre 1.750 a 1.800. 25 la libra, la más cara. El tomate ya subió, estuvo barato, estuvo a 25, ahora está a 30, está a 70, 60. Igual la cebolla, la cebolla se mantiene, se mantiene a 15, a 18. Pepino igual a 5, lo que es fruta 20, la peña 25, la papaya 60, 50. Don Pedro José Rivera ofrece la gran variedad de productos perecederos. Admite que no hay escasez, pero todo está muy caro, donde el comprador lleva poco porque el dinero no le rinde. La pobre gente solo compra poco, por lo que no les alcanza la bolsa para tantas cosas, o querer llevar alguna cosita, pero nosotros aquí a veces los acomodamos con lo poco que se puede. Sin embargo, la libra de frijol, que antes costaba 15 córdobas, ahora se cotiza a 28 córdoba la libra, asfixiando el bolsillo de los consumidores. Golpeado por la crisis que ha ocasionado la pandemia del COVID-19, los comerciantes consideran que cuando comienza a salir la cosecha de primera, que podría ser en el mes de julio o agosto, podría bajar la libra de frijol. El bailián a Molina en Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. En Nicaragua estamos enfrentando lamentablemente la pérdida de nuestros seres queridos y muchas familias ya lo han enfrentado. Gracias a Dios, muchas todavía no esperamos que no suceda y esperamos que a aquellas que están enfrentando esto, pues Dios les dé muchísima fortaleza. Pero es bien difícil el perder a un ser querido a causa de COVID-19 porque a veces ni siquiera puedes estar a su lado en los últimos momentos. Y luego viene el momento difícil también, muy muy complejo, de despedirlo, de que te entreguen un ataúd sellado y que no puedas ni siquiera verlo. ¿Cuál es el manejo que se debe hacer, sí, en casos distintos a esto? ¿Dónde el paciente muere en casa a causa de COVID-19? Cómo estamos también en el caso del tema de la automedicación y la importancia que tiene hoy y siempre el tema de la cuarentena y de tomar todas las medidas de prevención necesarias, no solo los grupos de riesgo, sino también las otras personas que no tienen riesgo a complicaciones, pero sí riesgo a contagios, que pueden llevar el virus a casa y pueden infectar a aquellas personas que sí tienen riesgo a complicaciones y por ende a fallecer por COVID-19. Este y otros puntos vamos a abordarlo con nuestro experto que ya está, pies que hay con nosotros. Sí, se trata pues del epidemiólogo Leonel Arguello, quien nos acompañará esta mañana oficialmente, el día de ayer, el Ministerio de Salud reportó 64 personas fallecidas, 1,823 casos confirmados de COVID-19, mientras que asociaciones médicas reportan un total de 1,398 personas fallecidas en nuestro país a causa de coronavirus. Gracias por estar con nosotros esta mañana, doctor. Gracias a ustedes, como siempre, por la oportunidad de educar y transmitir asuntos que tienen evidencia científica. Bienvenido, doctor. Quisieramos iniciar con esto del manejo de los cadáveres de aquellos pacientes que fallecen por COVID-19. Sabemos que hay muchos casos donde quizás se les está enviando a su casa porque se consideran moderados. Luego viene el miedo de asistir nuevamente al centro hospitalario cuando se presentan complicaciones y prefieren quedarse en casa en algunas situaciones específicas como la que estamos describiendo en este momento. Si fallece el paciente en casa, ¿qué cosas debemos tomar en cuenta? Muchas gracias. Creo que es un tema importante, especialmente ahorita que estamos viendo un incremento creciente de gente que se queda en casa y que el paciente fallece ahí, ¿verdad? Yo espero que en los hospitales mejoren los sistemas de darle información a las familias ya que el razonamiento, digamos, de la gente es un razonamiento lógico y sencillo. O sea, si yo llevo al hospital a mi pariente y no me permiten verlo, pero tampoco me dan información y paso ahí toda la semana soleándome, mojándome, esperando con otra gente, buscando cómo contagiarme con la otra gente porque todos ellos son contactos de ese paciente y no me dan información, yo prefiero mejor ver a que mi familiar esté en la casa, tratar de hacer todo lo posible y si fallece, pues por lo menos fallece con todo el amor y el cariño rodeado por los familiares y no solo. Entonces yo creo que esa actuación de no informar al paciente ha sido muy dañina para la credibilidad del Ministerio de Salud. Yo espero que se rectifique eso porque es importante que si usted presenta síntomas de urgencia o síntomas de alerta o señales de alerta que son la opresión en el pecho, como que siente que un gordo se le sube encima y no puede expandir sus pulmones o siente que le falta la respiración, como que estuviera debajo del agua, es importantísimo ir a una unidad de salud. Ya nos ha tocado varios pacientes que no han querido ir y nosotros convencemos para que vayan a la unidad de salud pública o a la unidad de salud pública, unidad privada si tienen dinero, pero siempre promovemos que el paciente vaya a las urgencias médicas porque es necesario. Ahora son pacientes que requieren oxígeno, el oxígeno no se consigue tan fácil, ya hay un poquito más en relación a lo que había hace una semana o hace dos semanas. Entonces en relación a esto de los fallecidos, lo primero que tenemos que recordar es que no es normal que la gente se muera, ¿verdad? No es normal, aunque sea una persona que esté mayor y que está bien, ¿verdad? Y entonces viene una enfermedad que es totalmente prevenible y se nos muere un pariente, no es normal, ¿verdad? No es normal porque estamos hablando de una muerte evitable. Recordemos que este es un virus que con agua y jabón le reventamos la capa protectora. Recordemos que si evitamos el contagio no nos vamos a enfermar. Si no nos enfermamos no nos complicamos y tenemos, por supuesto, ausencia del riesgo de fallecer por esta enfermedad. Entonces el concepto es que es una muerte evitable, que no deberíamos tener fallecido, ¿verdad? Ni en los trabajadores de salud, que son más de 50 fallecidos, ni en, por supuesto, en la población general. Y en relación a tu pregunta de la persona que fallece en casa, yo quisiera recordarle dos cosas que son fundamentales para entender el porqué de lo que hay que hacer. Primero recordemos que esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona. O sea, el virus se mueve porque yo lo estoy moviendo donde yo vaya. El virus no se mueve solito, el virus no anda volando en el aire, el virus no anda caminando en la superficie, sino que los seres humanos son los que los movemos de un lugar a otro. Por eso es lo importante de quedarse en casa, ¿verdad? Por eso es lo importante de la separación, para no estarlo pasando de un lugar a otro. Entonces son dos las vías de transmisión. La primera es que vos estés a menos de un metro de una persona, porque cuando esa persona mete aire y saca aire, está sacando virus, y vos que estás enfrente lo estás respirando. Entonces, sabiendo que esa es la vía de transmisión, la vía de transmisión respiratoria tiene que estar alejado al menos 1.5 metros, idealmente 2 metros, para que no haya ninguna posibilidad. Y si tenés a un paciente enfermo, a 3 metros y seguro que no se te va a pasar, por lo menos por la vía respiratoria. La segunda vía de transmisión de esta enfermedad es por el contacto. Todas las superficies están contaminadas, porque miles de personas tenemos el virus y cada vez que respiramos y sacamos aire, estamos sacando el virus y poniéndolo en diferentes superficies. Entonces siempre tenemos que considerar que nuestras manos están contaminadas, y que por lo tanto los virus van a estar en mis dedos, van a estar en mis manos, van a estar en el dorso de la mano, van a estar al lado, van a estar en los dedos, van a estar en mis uñas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Lavarme las manos con agua y jabón por más de 40 segundos para eliminar ese virus, no tocarme la cara, especialmente la boca, la nariz y los ojos. Si yo hago esas dos cosas, no tengo por qué enfermarme. Ahora veamos en el caso del fallecido. Una persona que fallece, que es durísimo para cualquiera, el asunto es que esta persona ya no respira. Si esta persona ya no respira, no hay manera de que si yo me acerco, esa persona me va a transmitir el virus, porque esa persona ya no está respirando, está fallecida, sus órganos, especialmente el corazón y los pulmones, están ya totalmente paralizados, por lo tanto no hay respiración. Entonces la posibilidad de infectarte por vía respiratoria es cero, no hay problema. ¿Cuál es el problema? El problema es tus manos. Porque en tus manos, una vez que lo tocas, entonces vos vas a tocarte inconscientemente, recuérdense que uno se toca hasta 24 veces la cara por hora, te tocas la boca, la nariz y los ojos. Ahora, hay gente, por ejemplo, yo he atendido gente que se le han muerto familiares en su casa y me plantean, sí, pero fíjense que yo no, entonces le digo, mire, disculpe, no es que no cree en usted, pero le voy a decir una cosa. Los médicos cuando atendemos urgencias, y me ha pasado a mí, por eso yo siempre ando en mi equipo en el vehículo, que cuando atendes a una persona uno se olvida de todo. Se te olvida ponerte el guante, si no andas guante vos decís, ¿y qué hago? Ni modo. O sea, yo he tenido que atender gente sin guante, porque ni modo, pues la vida del paciente es lo primero. Pero, entonces, si nos pasa a nosotros, si nosotros no tomamos a veces las medidas de precaución por la urgencia, por la rapidez con que tenés que hacer las cosas, porque no tenés el medio de protección en ese momento. O sea, con mucho más razón a la gente que no esté entrenada, va a cometer errores y tocar al fallecido. Recuerden que uno toca a su muerto, besa a su muerto, abraza a su muerto, lo viste, lo arregla, lo pinta. O sea, ese es parte del cariño que le demostramos a la persona fallecida. Entonces, por eso es que se plantea que como vas a entrar en contacto, entonces que no se debe tocar el cadáver y normalmente lo que se hace es que se llena de cloro, se mete en una bolsa sellada impermeable, se lava de cloro esa bolsa, se mete en un ataúd, se le vuelve a poner el cloro y se cierra. Ahora, ¿ya el ataúd puesto ahí va a contaminar? No. Y entonces, ¿por qué prohíben la vela? Porque la dificultad con la vela ya no constituye el cadáver en sí, porque digamos todo está con cloro y limpias también la superficie por fuera del ataúd con cloro. El problema es que en la vela uno se junta, uno se abraza, uno se da la mano, entonces se convierten en unos centros de alto nivel de contagio, porque además los familiares son contactos del paciente y por lo tanto pueden también estar transmitiendo la enfermedad. Entonces, por eso es que no se hace la vela, ¿verdad? Acuérdense que los lugares más contaminados, donde hay mayor carga viral, o sea, donde hay más virus, son en primer lugar los hospitales, en segundo lugar la aglomeración de gente. Fíjense lo importante que es y por eso el Comité Científico Multidisciplinario ha pedido que no juntemos gente, porque juntar gente significa que se van a poner en contacto y que en asuntos de cinco días posiblemente ya tenga la enfermedad, en una semana está, si se complica, está hospitalizado y va a fallecer en la tercera semana. Entonces no hay que juntar gente, es el segundo lugar más peligroso y el tercero son los buses. Por eso planteamos que el bus debería estar a distancia de una silla de por medio de la gente, debería todo el mundo lavarse las manos con agua y aún van a entrar, todos con su mascarilla y su careta facial, que es importantísimo el plástico para que no entre ni salga el virus, y además de eso, que la gente de los buses desinfecta. Entonces por eso es que no se hace la vela. Ahora veamos a ver qué sucede si fallece alguien en casa. Entonces recordemos que al fallecer en casa, una de las cosas principales sigue siendo no hay que tocarse en ningún momento la boca, la nariz y los ojos, nunca, ¿verdad? Y con mucho más razón y mucho más conciencia cuando estás con una persona que está enferma. Segundo, ¿verdad? Y con una persona que fallece, pues tampoco puedes tocarte la cara, ¿verdad? Ni la nariz, ni los ojos, ni la boca. Lo segundo es que tenés que lavarte con frecuencia, con agua y jabón, las manos por 40 segundos, ¿verdad? Pero bien lavada, no es la lavadita de palma, ¿verdad? Tenés que lavarte las palmas, tenés que lavarte los dorsos de las manos, tenés que lavarte entre los dedos, tenés que lavarte las uñas de las manos, ¿verdad? Hay que lavarse las yemas de los dedos y posteriormente, como que fuera atajador, lavarse los dedos gordos y lavarse las muñecas. Eso lo tenés que estar haciendo porque recordemos que el virus se muere con solo el contacto con el agua y el jabón, porque el jabón le quita su capa protectora. Lo siguiente, la ropa del paciente y todo lo que es la sábana, la colcha, lo que sea que haya utilizado ese paciente, ¿verdad? Recordemos que el virus está ahí. Entonces, no agarremos y comencemos a, ¿cómo se llama?, a mover la sábana, ¿verdad? O a mover las cosas, no, agarrémosla con cuidado. Si tenemos guantes, nos ponemos guantes. Si no tenemos guantes, no importa, ¿verdad? Siempre sí hay que tener la mascarilla y la careta, agarrar esa ropa, meterla en una bolsa plástica y llevarla al lavandero. Cuando usted ya esté en el lavandero, puede ser en el momento, puede ser después, lo primero que tiene que hacer es lavar por fuera esa bolsa plástica y lavarla por dentro para matar el virus. Y luego la ropa la lava con agua y jabón. Con solo eso, usted va a garantizar de que esa ropa la puede volver a utilizar posteriormente, ¿verdad? Porque eso es importante, no quemar la ropa, pues como hicieron en un hospital en Nicaragua. Pues eso no es necesario. La otra cosa sí importante es que usted tiene que desinfectar toda la superficie donde el paciente estuvo. Entonces, ¿eso qué significa? Que usted tiene que tener el cloro, ¿verdad? Y tiene que desinfectarlo, pero aquí el cloro se usa diferente al cloro que decimos nosotros que utilices en tu casa para desinfectar. Aquí tenés que aumentar la concentración. Entonces, ves, del 0.1% vas a utilizar 0.2%. ¿Verdad? Eso es un poco, ves de mil partes por millón, son dos mil partes por millón, pero hasta aquí nadie entiende lo que le estoy diciendo. Entonces, vamos a ponerlo de una forma sencilla. Usted agarra el cloro que tenga, se fija, ¿cuál es el porcentaje de concentración del cloro? Y si es alrededor del 5%, puede ser 4.5%, puede ser 4, puede ser 6%. Si es alrededor del 5%, entonces usted agarra un litro de agua, prepara un litro de agua y a ese litro de agua usted le va a colocar una onza de ese cloro al 5% o 30 cc. Una onza o 30 cc le coloca a ese cloro. Y con eso, luego, con un trapo lo moja y usted desinfecta. Ahora, no hay que sacudir, hay que desinfectar, ¿verdad? Hay que pasar el trapo sobre esa superficie. Pero digamos que su cloro no tiene alrededor del 5% de concentración. Y el suyo es alrededor del 3%. Entonces, si es el 3%, es una concentración menor. Por lo tanto, tiene que poner mayor cantidad de cloro. Vuelve a agarrar su litrito de agua, agarra usted onza y media y se la coloca adentro o 45 cc del cloro al 3% y ese cloro ya está listo para ser utilizado. Pero pensemos que no llegó la ambulancia, pues, perdón, pensemos que la persona, digamos, quedó en casa, ¿verdad? Falleció ahí en casa. En eso estamos viendo. Entonces, eso es lo único que hay que hacer. Ahora, pero hay dos últimos elementos. Primero, esa persona fue atendida. ¿Por quiénes fueron atendidos? Entonces, nosotros no podemos creer que nadie, el que fue atendido, que tomó todas las medidas pertinentes, porque no es cierto, pues, es imposible tomar en una casa todas las medidas pertinentes. Pues, no vas a andar con tu mascarilla N95 o respirador N95, con tus anteojos protectores, con tu careta facial o barrera plástica protectora. No vas a andar con una capucha ni tampoco con un traje plástico como el que en la sociedad civil estamos entregando a todos y todos los trabajadores de salud que están en primera línea y que aspiramos a llegar a todo el mundo, aunque sea con la careta facial, que es importante. No debería haber ningún trabajador de salud que no tenga careta facial. Entonces, decía que esos familiares, a efectos prácticos, deben considerarse que pudieran estar contagiados. Por lo tanto, deben estar 14 días separados del resto de la familia, que es lo que se llama la cuarentena, ¿verdad? Separados nos referimos a tres metros de distancia. Y todos los días revisándose si no tienen temperatura, si no tienen sintomatología, ¿verdad? En el entendido que la mayor parte de la gente, estamos hablando el 80%, vamos a presentar una gripe leve o moderada. No nos vamos a complicar, ¿verdad? Porque también aquí hay que recordar la parte mental, ¿verdad? El asunto de que estemos preocupadísimos que ya me va a dar a mí porque estuve al lado de mi papá que falleció, al lado de mi tío que falleció, y entonces ahora ya me toca a mí. Entonces uno tiene que estar tranquilo, ¿verdad? Y sobre todo más tranquilo si sabes que no te expusiste, que tuviste mucho menos exposición. Y quiero recordarles algo aquí también porque mucha gente está recetando nebulizaciones. La nebulización es peligrosa en el sentido de que saca muchos aerosoles al ambiente. Entonces, si el paciente le va a poner aerosol, le va a poner el aparato para que haga nebulizaciones, le pido por favor que deje solo al paciente hasta que se acabe. Normalmente eso acaba en unos 15, 20 minutos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si no usted va a respirar el virus que tiene el paciente. Por eso es que la nebulización no es indicada en pacientes que tengan este tipo de problema. Tenemos otro tipo de medicamento, una especie de spray que se puede utilizar, que eso no genera ese nivel contaminante en la habitación de aerosoles. Entonces, recordemos eso, ¿verdad? Que si yo, en mi casa falleció alguien, yo tengo que estar durante 14 días separado, por lo menos a dos metros del resto de la gente, y pendiente de que tenga síntomas y con toda la tranquilidad de vida, porque miren, la angustia se da sobre algo que no ha sucedido. Entonces, yo no sé lo que va a pasar mañana, no tengo bolita mágica, no lo sé. Ninguno de nosotros sabe si mañana va a estar vivo o va a estar muerto. No sabemos mañana nosotros si vamos a estar sanos o vamos a estar enfermos. No hay manera de poder ver el futuro, ¿verdad? Pero sí podemos nosotros evitar el contagio. Ahora, si yo ya entré en contacto con un cadáver, lo que tengo que estar claro es que tengo que estarme cuidando, tengo que evitar contagiar a otras personas de mi misma familia, y sí estar tranquilo y tranquila, porque tengo que ir día a día. ¿Verdad? Como los alcohólicos anónimos, es día por día. ¿Para qué me voy a preocupar de mañana? Preocupémonos del día de hoy. Doctor, usted hablaba sobre el procedimiento en cuanto a estos pacientes que fallecen en los hospitales a causa de coronavirus, de introducirlos a una bolsa plástica y no realizar ningún tipo de vela. ¿Pero qué sucede con aquellas personas que fallecen en los hospitales y no necesariamente por coronavirus? También se tienen que introducir en bolsas y sellar el ataúd y proceder a sepultarlos de manera inmediata. Le pregunto esto porque también recientemente falleció un pastor y hubo una actividad en la iglesia donde llegaron una gran cantidad de personas, algo que va a ser completamente contrario al fallecimiento a propósito del comandante Cero en Pastora, donde la vicepresidenta Rosario Murillo manifestaba de que se estarán realizando algún tipo de actividad una vez de que ya haya finalizado esta situación de la pandemia. En primer lugar, hay que recordar que cualquier aglomeración de gente es el segundo lugar más peligroso que existe en el país para contagiarse con el virus. Por lo tanto, no debe haber ningún tipo de aglomeración o molote de gente. No debe haber. Ya se hizo el Día de las Madres también y se ha seguido haciendo. Ya hay que parar eso porque lo que estamos haciendo es contagiando la gente. Entonces, si esa medida se está tomando para uno, es la misma medida que hay que tomar para otro. No es la manera de demostrar amor a una persona, digamos en este caso, que se dedicó a la religión juntándose todo el mundo. La manera de demostrar amor es estando separado. O sea, yo tengo pacientes que me dicen, doctor, pero es que yo no soporto, ya yo quiero abrazar a mi hija. Entonces le digo, mira, casualmente, por ese amor que tenés, no la abracés. La manera de demostrar el amor es estar a distancia. Yo también quisiera estar abrazando y besando a mis padres. No me aguanto las ganas, ¿verdad? Pero por amor no lo hago. Entonces yo creo que ahí tenemos nosotros que estar conscientes. O sea, si vos lo que vas a demostrar es el amor a tu pariente, aguantate, nadie se muere por aguantarse. Pero sí, tenemos que hacer un esfuerzo importante que si nosotros estamos en casa, tenemos que crear una rutina de hacer cosas que sean similares. Si nuestros hijos e hijas ya tomamos la decisión responsable de no mandarlos a las escuelas o a las universidades, entonces, pero tienen que estudiar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Igualito, bañás como que van a la escuela, les pones un uniforme, ubicas un lugar en su casa, a donde ahí es el lugar donde vas a estar estudiando y lo tenés con horario y todo, y hasta con recreo. ¿Verdad? Y hasta le puedes dar la parte de los ejercicios y todo, lo de educación física. O sea, hay que crear una rutina. Esa rutina nos ayuda a poder sobrepasar estas cosas. Y nuestro país, si no tomamos las medidas adecuadas, ¿verdad? Vamos a tener dificultades serias. Por allá andan diciendo que, bueno, que están disminuyendo en algunos hospitales públicos los pacientes. Puede ser. Puede ser por la gente que no está yendo, ¿verdad? Puede ser que estemos esperando el siguiente oleaje. Recuerden que aquí ha sido como olas de mar, ¿verdad? Porque en la medida que se junta gente, a las tres semanas, esa gente está ya enferma, ¿verdad? Y algunos de esos se van a complicar y algunos van a fallecer. Pero entonces aquí, aquí es por oleaje. Aquí no puedes decir que porque se bajó ahorita y mañana va a estar bien. ¿Verdad? Porque puede que se haya bajado a lo mejor en uno o dos hospitales en Managua. Pero ya vemos que Matagalpa está lleno. Vemos que esté lista lleno. ¿Verdad? O sea, todo está estallando por los diferentes lugares. Doctor, hablando un poco acerca de los nuevos hallazgos en cuanto al COVID-19. Hay una gran desesperación muy al interno de cada persona y a la par de la desesperación sí existen esperanzas. Cada vez que escuchamos de un nuevo fármaco para tratar COVID-19 y que ha demostrado quizá en un grupo de personas buenos resultados, pues como que la esperanza se alimenta todavía más. Y cada vez que escuchamos avances en cuanto al procesamiento de las vacunas, de igual manera. Recientemente se iba a conocer que en Inglaterra se ha probado la dexametasona. Que esto realmente puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Según un estudio que va a salir publicado próximamente, según lo que leí hace pocos momentos. Y que se ha demostrado, según estos datos preliminares a este estudio, que por ejemplo ha disminuido la muerte en un 35% de los pacientes que necesitaban o necesitaron uso de ventilador. ¿Realmente este es un dato esperanzador? ¿Podría la dexametasona ayudar de este modo, doctor? La dexametasona es un antiinflamatorio potente. Y efectivamente puede ayudar en determinados pacientes y en determinados casos. Aquí hay que tener mucho cuidado porque fíjense que siempre que se ha hablado de un medicamento, pasó con la cloroquina, por ejemplo, que se sigue dando y no debería darse. Pasó con la ivermectina. Pasó con la nitaxoxanida. Que son tres medicamentos, los tres son antiparasitarios. Y ninguno de ellos funciona. Está demostrado científicamente. Es más, la cloroquina combinada con la citromicina, que es un antibiótico, en un 35% de pacientes puede producir problemas cardíacos, que significa que tu corazón va a perder el ritmo y que se puede parar y vas a fallecer. Entonces ya está, inclusive hasta está prohibida en Estados Unidos, en Francia, en el mismo España. Ya eso no se está dando, pero en nuestro país lo seguimos dando. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió en el imaginario de la gente? Se dieron cuenta qué tratamiento era, avisaron al otro y al otro, no creo que sea por maldad, sino simplemente por querer ayudar. Y entonces la gente comenzó a autorrecetarse, ¿verdad? A usar el esquema que el MINSA estaba dando a esos pacientes que estaban egresando. Y comenzó a tomar un montón de gente de cloroquina. O sea, no hay tratamiento preventivo. Ahora que salió la dexametasona, ¿verdad? Tampoco la dexametasona es preventivo. Hay que leer bien el estudio y estar claro de que lo que hicieron fue que la dexametasona le ayudó a pacientes que estaban intubados. O sea, estás hablando de un paciente complicado que esté en el hospital y que tiene un tubo metido por donde se conecta a una máquina que está respirando por vos, que te está metiendo aire y que te está sacando aire de tus pulmones porque ya vos no tenés esa capacidad. Entonces, ese medicamento, efectivamente, hay un estudio, ¿verdad? Habrá que validar también con otros estudios, pero es específicamente para ese momento, nada más. Entonces, tenemos nosotros, obviamente, y hasta los mismos médicos y médicas que he hablado les pasa, porque también uno es ser humano y quisiera, ¿verdad? Que ya saliera algo y quisiera creer en algo. Pero nosotros lo hemos dicho como comité científico multidisciplinario desde la primera vez y tenemos que insistir que esta enfermedad tiene el único tratamiento que tiene, es un tratamiento que se llama tratamiento sintomático, tratas los síntomas. Si la persona tiene fiebre, vas a tratarla con medicinas que te quiten la fiebre, con medios físicos o con plantas medicinales que te quiten la fiebre. Si vos tenés dolor de cabeza, vas a tratarlo con un analgésico, ¿verdad? Igual hay plantas medicinales para el dolor. Si tenés dolor en el cuerpo, que es como que te haya pasado un tren encima, bueno, ya no tenemos tren en este país, que te haya pasado un camión encima, ¿verdad? No te mató, pero te dejó golpeado o golpeada, entonces lo que vos tenés que hacer es tomar un analgésico. ¿Verdad? En la boca, perdiste el olfato y el gusto, no hay tratamiento para eso, tenés que tener calma porque en un asunto, uno es una semana, otros 10 días, otros en 15 días, vas a recuperar tu olfato y vas a recuperar tu gusto. Siempre recordá que el primer medicamento, el primer medicamento que uno tiene que tomar es mucha agua. El segundo es el alimento. Nosotros cometemos el error de dar comidita de enfermo, que son sopas y consomé, ¿verdad? Y sustancia. No, la gente tiene que comer bien. Y en este caso, si puede comer tres huevos al día, mejor todavía porque tiene mucha proteína. Esto es fundamental, la comida, ¿verdad? Entonces, si usted tiene diarrea, pues habrá que darle un medicamento para la diarrea, ¿verdad? Y si usted estuvo tomando mucho antibiótico, porque encontramos pacientes que le mezclan un montón de antibióticos, eso te mata las bacterias vivas que están dentro del intestino que ayudan a descomponer los alimentos y poder sacarle al alimento las vitaminas, los minerales, las proteínas, etc. Entonces, vos da un medicamento, podés dar yogur, que es natural, ¿verdad? Tres veces al día o podés dar un medicamento que te permita recuperar lo que llamamos la flora intestinal. O sea, las bacterias y los microorganismos normales que nos ayudan a nosotros en el proceso de recuperar todas estas vitaminas y multiminerales. Doctor, hemos escuchado que lo que ocurre en ocasiones en algunos pacientes de COVID-19 es que ocurre una tormenta de citoquinas y que a la par de ellos se inflaman mucho los pulmones. Entonces, pregunto, ¿la dexametasona podría ayudar a no llegar a esto en un caso quizá leve o moderado de COVID-19? ¿Se podría administrar en esos casos leves y moderados y no solamente en los casos complicados? No, no funciona. Y más bien es peligroso. Y te digo por qué. Recordemos que esta enfermedad tiene cuatro etapas, cuatro etapas que se juntan y que son difíciles poder diferenciarlas, ¿verdad? La primera es que este es un virus que ataca el pulmón primero, luego inflama todos los órganos. Posteriormente, altera el mecanismo de coagulación. O sea, te tira como que tuvieras herida, ¿verdad? O tenés daño en las arterias y entonces te comienza a tirar trombos como unas piedritas que obstruyen las arterias que alimentan el cerebro y el corazón. Luego, altera el sistema de defensa y te dice de que tu enemigo son tus células normales en el cuerpo. Y entonces tu propio cuerpo ataca a tu cuerpo. Si te fijas, todos esos fenómenos suceden. ¿Qué pasa si vos das este tipo de medicamentos como dexametasona o corticotiroides o todo? Al principio, todos estos esteroides son los antiinflamatorios más potentes que tenemos. Sin embargo, si vos lo usas al principio, lo que vas a hacer es que se te incremente en la enfermedad, que le estás haciendo un mejor campo al virus para que el virus pueda agredirte más. Esto lo sabemos nosotros de hace rato, ¿verdad? Porque también, además, la inmunoglobulina baja la defensa, no la sube, la baja. Entonces, no se puede utilizar este tipo de antibiótico. Insisto que el tratamiento específico para esta enfermedad es el tratamiento sintomático. Es, según el síntoma que presenté, eso es el tratamiento que se te va a dar. Ahora, recordemos que es diferente el tratamiento en un paciente que tiene gripe leve o moderada a un paciente que ya está complicado en los hospitales. Y eso hay que dejárselo a los médicos y las médicas para que decidan qué van a darle. Porque, además, a los complicados, la complicación es diferente. Y cuando dicen que es que le vamos a dar un medicamento, un antigripal, sé que el antigripal es una mezcla de diferentes medicamentos. Si yo no tengo obstruido en la nariz, ¿para qué voy a tomar un medicamento obstruido en la nariz? Lo que me va a hacer es, me va a dar más resequedad. ¿Verdad? ¿Para qué voy a tomar un analgésico si no me duele nada? Entonces, tenemos que dar el tratamiento en base a los síntomas. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que estamos haciendo. ¿Verdad? No vale la pena ninguna otra cosa porque, como les dije, no existe un tratamiento preventivo y correctivo específico para esta enfermedad. Lo que hay es, tratamos los síntomas. Mientras, se están haciendo investigaciones. Se han probado cienes de medicamentos, todos los antivirales prácticamente se han probado. ¿Verdad? Y no han funcionado. Pues, el último fue el Rendencivir, que todavía están haciendo estudios y no fue tan alentador al principio como se dijo. Los japoneses probaron otro también. Los rusos acaban de probar uno que yo no he podido encontrar información científica. Pero, de todas maneras, estos medicamentos no son vacunas, que eso es importante. ¿Verdad? Una vacuna es agarrar el virus, ponerlo lo más débil posible, metértelo en el cuerpo, ¿verdad? Para que vos puedas generar tus propios anticuerpos. Esa es una manera. La otra manera es agarrar algunas proteínas del virus, ¿verdad? Hacerlo vacuna, ponértelo en el cuerpo y entonces que vos reacciones creando un mecanismo de defensa. Entonces, estos son medicamentos, no son vacunas. Pero, estos últimos medicamentos que te decía, ¿cuál era la hipótesis? La hipótesis es que reducen el número de días que vos vas a estar en el hospital, nuevamente. Eso es tratamiento hospitalario. El tratamiento en casa debe ser de forma sintomática según el síntoma que esté presentando. Pero lo que sí se le puede recetar para todo el mundo es que hay que tomar mucha agua, ¿verdad? Y orinar transparente porque nosotros somos un cuerpo que tenemos entre el 60 al 80% de agua. Y el agua es importante para todos los procesos metabólicos. Y lo segundo es el alimento. Por favor, comamos. O sea, si usted no come, es que no me gusta, es que se me quita el apetito, es que no siento sabor. No, no. Es que usted tiene que ver la comida como medicamento. Hay que comer. Y hay que comer porque su cuerpo necesita estar fuerte. O sea, yo he encontrado gente que dice que me da una debilidad porque también esta enfermedad te da una debilidad enorme. Entonces, es que estoy muy débil y no sé qué. Y señor, ¿está comiendo? No, es que no tengo hambre. Va a estar más débil. O sea, lo que uno tiene que hacer es comer, ¿verdad? Y si no comemos, entonces más bien estamos al lado del enemigo, que en este caso sería el virus. Ahora, todo esto de tratamiento, recordemos que lo que podemos hacer, porque sí está en nuestras manos, si yo estoy enfermo, pues lo único que tengo que hacer como responsabilidad de enfermo es separarme del resto de mi familia, estar por lo menos a tres metros, tener mis propios cubiertos, ¿verdad? Y no acercarme para evitar contagiarlos a los otros. Pero si no estoy enfermo, nuestra responsabilidad es evitar enfermarse, evitar enfermar a nuestra familia y para ello debemos quedarnos en casa. Que si usted va a salir, pues póngase su mascarilla de tela de tres capas y su careta facial, que es fundamental y que hace más de una semana ya la OMS confirmó la importancia de esto. Y cuando usted llega a su casa, se lava las manos con agua y jabón, lava las manos con agua y jabón su careta y lava las manos con agua y jabón su mascarilla de tela de tres capas y obviamente también sus anteojos, ¿verdad? Porque aquí puede haber virus. Doctor, nos preguntan por acá si se debe incrementar, tratar de subir nuestro sistema inmunológico y si podrían ayudar los siguientes fármacos que le voy a mencionar. Vitamina C, melatonina, vitamina D3 y zinc, como para que cuando nos llegue el COVID, si es que nos llega a pesar de las medidas, no nos encuentre tan débil y pueda nuestro sistema inmunológico enfrentarlo de mejor manera, defendernos de mejor manera. Mira, hay algunas cosas interesantes, por ejemplo, la vitamina D. ¿Por qué se da vitamina D? Y ahí es donde uno tiene que estar claro y ubicado. O sea, nosotros tenemos un sol precioso, ¿verdad? Que a veces lo maldecimos porque te da mucho calor, porque te pegas una buena quemada. Pero ese sol, esos rayos solares cuando tocan tu piel, ¿verdad? Producen la vitamina D y la vitamina D es buena para fortalecer tus huesos, pero también para ayudar al sistema inmunológico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En países a donde hay muy poco sol, que son los países del norte del mundo, vos vas a ver que la leche le ponen vitamina D. Que hay muchas vitaminas, ¿verdad? Porque ellos no se asolean, porque no hay suficiente sol. Nosotros sí, nosotros sí nos asoleamos, ¿verdad? Y tenemos suficiente sol. Ahora, lo que sí vamos a recomendarles a la gente que está en autocuarentena, que está quedándose en su casa, que recuerde dar una salidita al patio para agarrar el sol. O la gente que hace ejercicio, pues que también vos perfectamente puedes hacer ejercicio en la calle, siempre y cuando estés a tres metros de distancia con otra persona. O sea, el ejercicio no hay que dejar de hacerlo, porque el ejercicio lo pone a uno más tranquilo, te ayuda con el funcionamiento de todos los órganos, y ese sí te aumenta tus defensas. Lo que es la comida, la buena alimentación, el estar tranquilo, hacer ejercicio, ¿verdad? Y mejorar tu higiene, especialmente tu higiene de manos, son elementos que te suben la defensa. Veamos los otros medicamentos que decimos, el zinc. El zinc se ha demostrado que en niños que tienen diarrea y en niños que tienen enfermedad respiratoria, disminuye el periodo de duración. Digamos, una gripe normalmente te dura una semana. Una gripe normal, pues una gripe, inclusive esta gripe, normalmente a la semana se te quita, si no te vas a complicar, después de la semana, después del séptimo día, y alrededor del noveno día es cuando vos tenés complicaciones. Pero si no tenés complicaciones, en una semana la gripe desaparece, vas a quedar con, a lo mejor no vas a sentir todavía el olor, o no vas a sentir el sabor, pero eso se te va a quitar más adelante, ¿verdad? Y recordemos que esta enfermedad, cuando vos ya estás sano, que te sentís que estás bien, todavía durante 14 días vas a estar transmitiendo el virus. Entonces uno tiene que seguir aislado. Y la otra cosa importante es que algunos van a sentir un mes después, dentro de un mes, no más de un mes, pero dentro de un mes, van a sentir de repente como que les regresó, que te regresó el dolor de garganta, que te regresó la fiebre, que te regresó el dolor, como que te pasó un camión encima, te duele todo el cuerpo. Entonces puede suceder, pero te va a pasar un día, dos días y se te quita solito. ¿Por qué razón? Porque es como una especie como de recordatorio que te da esta enfermedad. No sé si recuerdan que la chikungunya también daba. Entonces regresando al zinc, el zinc es un mineral que disminuye el número de días que ese niño va a estar con diarrea y que ese niño va a estar con enfermedad respiratoria, pero no previene ni la diarrea ni la enfermedad respiratoria. Ahora pasemos esto al adulto. El adulto está igualito, o sea, no va a prevenirle, no sirve para prevenir la enfermedad. Algunos los están dando para tratar de ayudar a que disminuya, digamos, el periodo de esto, pero eso no está demostrado, no hace daño tampoco si se toma a la dosis adecuada. La otra que me dijiste era la vitamina C. Sí. Con la vitamina C ha habido mucha información alrededor de eso, ¿verdad? Desde antes, ¿se acuerdan ustedes? Había aquí unos medicamentos que te vendían con vitamina C y que los echabas inclusive en agua tibia. Ahí les quiero decir lo siguiente y es importante. Y es difícil, a mí me pasa, es difícil. ¿Qué sucede? La vitamina C es sensible a los cambios de temperatura. Entonces yo me hago un vasito de una limonada, pues un fresquito de limonada. ¿Y qué es lo primero que hago? Le echo el hielo. Al echarle el hielo, yo lo que estoy haciendo es llevando a la vitamina C a un cambio de temperatura. Entonces ese cambio de temperatura pro me elimina la vitamina C o me baja la cantidad de vitamina C que yo tengo. Entonces ni lo frío ni lo caliente, porque son cambios de temperatura, se puede utilizar con la vitamina C. Idealmente, y lo digo, yo reconozco que a mí me cuesta, pues yo le echo hielo. Pero bueno, tengo otras fuentes de vitamina C, pero idealmente los nicanos deberíamos tomar todo lo que son cítricos, naranja, limón, piña, no los deberíamos tomar al tiempo para aprovechar el máximo de vitamina C. ¿Y en el caso de la melatonina, doctor, que también la mencionan en esos fármacos? Entonces la vitamina C lo que te hace es que se supone que te ayuda a tu sistema inmunológico, ¿verdad? Y tampoco, ¿verdad? Se ha demostrado que la vitamina C vaya a tener un efecto curativo, pero la vitamina C no hace daño. O sea, la puede tomar perfectamente y lo ideal es tomar diario por lo menos una naranjita o un jugo de naranja, ¿verdad? O cualquier tipo de cítrico. En relación a la melatonina, la melatonina es una sustancia que te permite y te ayuda al ritmo del sueño. Por ejemplo, si vos viajás ahorita, vos y yo nos vamos para Europa, verás con Will, agarramos los tres un avión, ¿qué va a pasar? Nosotros salimos de día aquí, en la noche seguimos volando, llegamos en la mañana de allá, que es la noche de aquí. O sea, España, por ejemplo, está a ocho horas de aquí. Si ahorita son las ocho aquí, allá serían las dieciséis horas, o sea, las dieciséis horas serían las cuatro de la tarde. Es una diferencia horaria. Entonces, hay una pastilla que se llama melatonina, que yo en realidad nunca la he tomado, si la conozco, que vos la tomás para que cuando llegues a España vos puedas recuperar rápidamente el sueño. Entonces, la melatonina no se ha demostrado, ¿verdad?, por ningún lado, de que funcione para el COVID-19. Lo que pasa es que el pensamiento es, como hay gente que no puede dormir, pero es que lo divertido es que he visto un montón de pacientes que no tienen problemas para dormir y le están dando melatonina. ¿Para qué? Entre más medicamentos vos tomés, más posibilidades tenés de tener reacciones secundarias. Entonces, la melatonina no te va a funcionar. La melatonina dura un periodo de horas nada más y la tenés que tomar como antes de que te vayas a acostar. Entonces, también se ha estado dando porque como se oye en el mundo, entonces muchas cosas nosotros las repetimos como que fuera receta de cocina. Y ya hemos dicho, el paciente es único, no hay dos pacientes iguales. ¿Verdad? Los tres que estamos aquí en cámara ahorita, podemos tomarnos una pastilla, a mí se me va a quitar el dolor de cabeza en media hora y ustedes pueden seguir una con mucho dolor de cabeza que no le pasó nada y el otro que se le bajó un poquito. O sea, reaccionamos de diferente manera. Por eso, el tratamiento de esta enfermedad es el tratamiento contra los síntomas, con los síntomas que estás presentando. Es como que te dijera vos ahorita, a ver, tomate esta pastilla para el dolor de cabeza y vos me digas, pero si no tengo dolor de cabeza, entonces ¿para qué te la vas a tomar? O sea, hay que tomar lo que uno necesite en dependencia de los síntomas que está presentando y no confundir el tratamiento intra-hospitalario que es diferente al tratamiento de una gripe leve o moderada. Y por favor, tampoco andar siguiendo todas esas instrucciones de gente que se anda vendiendo, ¿verdad? Como que son los que van a curar aquí el problema, ¿verdad? Y que te andan vendiendo un montón de ilusiones, ¿verdad? Aprovechándose que la gente tiene la necesidad de creer en algo, en algo que le va a funcionar y andan vendiendo ilusiones y entonces ¿qué estamos observando? Que la gente se automedica, que toma una medicina que no es la correcta, ¿verdad? Y llega más tardíamente al hospital de forma complicada. Doctor, ya para ir finalizando, hay muchas personas que quizá piensan que el COVID-19 en nuestro país ya va de mengua, como decimos en el pueblo nicaragüense, y que podemos relajarnos un poquito en el caso de las medidas. Relajados hay que estar porque el estrés también puede traer complicaciones a nuestra salud, pero esa relajación no debe ser al extremo de bajar la guardia ante el COVID-19 y quizá no tomar en cuenta todas las medidas. ¿Qué nos puede decir usted al respecto de esta gente que piense así y que no está amando su vida, que no está amando su salud y tampoco la de su familia? Es decir, ¿no se trata que esto ya pasó o sí efectivamente va pasando? Nosotros estamos, si lo queremos ver como en la parte urbana, nosotros estamos en el semáforo en amarillo y en rojo en algunos lugares. O sea, no está en verde todavía el semáforo aquí como para que puedas movilizarte y hacer una serie de cosas. Uno tiene que tomar todas las medidas. Este es un virus que no sabemos cuánto tiempo va a durar, lo que sabemos que se va a quedar con nosotros, que tenemos que aprender a convivir, que posiblemente nos va a cambiar nuestra vida y la forma como vamos a convivir nosotros, pero la experiencia mundial es que excepto uno o dos países a donde le hicieron pruebas a todo el mundo, ¿verdad? Que no estamos haciendo aquí pruebas a todo el mundo, que le hicieron pruebas a todo el mundo y se fueron separando la gente que estaba enferma, la que no estaba y tienen unos controles férreos de importación, de gente que llegue y todos son los que han podido controlar y son muy pocos. Creo que es uno o dos lo más en el país, en el mundo. Ahora bien, el resto de países, fíjense qué es lo que ha pasado. Cuando el mismo Costa Rica comenzó a relajar las medidas y se le fueron 85 casos en un día nuevo, ¿verdad? Y se le está apareciendo más casos. O sea, no podés en ningún momento, porque los seres humanos así somos. Fíjense, hay un pesar tremendo en Estados Unidos, que es uno de los países que tiene más fallecidos, que están haciendo protestas y está bien, ¿verdad? Porque la gente tiene derecho a protestar, pero protestar con un metro y medio al menos o dos brazos de distancia entre personas y personas, se están juntando, ¿verdad? Yo sé que ahí es más fácil conseguir de las máscaras N95, ¿verdad? Pero también yo miro que hay gente que no está con la máscara N95 o que está nada más cubriéndose la boca y no se está cubriendo la nariz, pero además no se está cubriendo los ojos. Por eso es que la OMS te dice, la Organización Mundial de la Salud, hay que tener careta facial, porque por los ojos te entra también, ¿verdad? Ojos, nariz y boca la tenemos que tener tapada y nada mejor que con el plástico enfrente para evitar esa entrada o esa salida del virus. Entonces, no se debe buscar cómo aglutinar personas. ¿Verdad? No podemos permitir que se junte la gente porque eso significa contagiar a la gente y contagiarla es que tengan mucha probabilidad de que se enfermen, que se compliquen y que fallezcan. Doctor, no quería dejar escapar el pronunciamiento que hacía el día de ayer la Organización Panamericana de la Salud con respecto al tema de Nicaragua y es que manifestaba la preocupación porque hay un repunte de casos de COVID-19 en el territorio fronterizo con nuestros vecinos Costa Rica. Además, expresaba su preocupación con el tema de las visitas casa a casa, de las cuales prácticamente se jacta el gobierno que están realizando en nuestro país. Sin embargo, decía que estas visitas, la OMS, deberían de realizarse con supervisión de un personal altamente calificado. Bueno, las visitas domiciliares, si no se toman las siguientes medidas, es un gran peligro para el que hace la visita y para el visitado. En primer lugar, si vos vas a hacer una visita a casa, verás, tenés que darte cuenta que no estamos en tiempos normales. Entonces, si vos estás utilizando la misma estrategia, la misma manera de hacer visitas como se hacían antes del COVID-19, es estar ignorando que el COVID-19 es una realidad en este país y que estás exponiendo a tu trabajador de salud o al trabajador del Estado o al trabajador o a la persona, digamos, voluntaria que va a apoyar. A lo mejor van con buena intención. Pero lo principal, lo primero, es educar con el ejemplo. Por lo tanto, si yo fuera a hacer una visita, yo debería andar con mi mascarilla y con mi careta plástica mínimo. Debería andar con mi pachita de agua y mi jabón o con alcohol gel. ¿Verdad? Y cuando yo toco a esa casa, yo me mantengo a una distancia de tres metros entre esa persona y yo, ¿qué es suficiente? Me va a ir. Yo puedo subir la voz y la persona me escucha. ¿Verdad? Entonces, y le doy las instrucciones que son. ¿Pero qué es lo que sucede? Y voy solo. ¿Verdad? Porque no tiene sentido ir con otra segunda persona porque tendríamos que estar uno a cada tres metros porque pueden ir dos personas. Pero si vas en molote, si vas en grupo, lo que estás haciendo es primero que entre ellos mismos porque no sabes quién tiene el virus, se pueden contagiar. Segundo, de que tu responsabilidad, si vas a hacer una visita domiciliar, es no contagiar al resto. Y yo he visto algunos trabajadores de salud que vienen con mascarilla, pero la mascarilla no es suficiente. Tienen que tener la careta plástica para darme seguridad. ¿Verdad? Si vienen con mascarilla, yo de lejito le digo ni se acerquen a tres metros de distancia. ¿Verdad? Y conversamos. Ahora, ¿qué sucede? Que vos tenés que tener una gran responsabilidad porque primero podés contagiarte al acercarte a menos de 1.5 metros con la dueña de la casa o los niños, ¿verdad? Que siempre se acercan. Y podés agarrar vos el virus y llevarlo a tu centro de trabajo y a tu familia. Y imagínate qué daño que estás haciendo. Entonces uno tiene que ser responsable. Baja a enfermar a tu familia y a tus compañeros de trabajo. Entonces uno tiene que estar guardando esa distancia y con su careta facial y su mascarilla de tela de tres capas. Segundo, si usted no toma esas medidas, está educando con mal ejemplo. Porque yo de repente veo en la televisión que hay gente, hasta música han hecho, ¿verdad? Pero si no guardan distancia, ¿cómo van a estar educando? ¿Cómo voy a estar diciendo? No fumen y yo pongo un cigarro en la boca. Entonces es exactamente lo mismo, está dando un mal ejemplo. Entonces si lo vas a hacer, tiene que ser bien organizada. Lo segundo, recordar que vos vas a transmitir un mensaje para evitar, si el mensaje obviamente es un mensaje de salud, para evitar que se contagie del COVID-19, para evitar que tenga criaderos en su casa, porque tenemos epidemia de dengue y no nos podemos olvidar de eso. Hay que eliminar cualquier recipiente de agua limpia que tengamos en nuestra casa. ¿Verdad? Que hay epidemia de diarrea y hay que educar a la gente de que cada vez que hay una diarrea hay que tomar suero oral lo más rápidamente posible y si no, pues prepárenlo. Usted en su casa. Y recordar que tu primera función antes de educar es no contagiar a esa casa que estás visitando. ¿Verdad? Entonces si se cumplen todos esos parámetros, podés hacer esa visita domiciliar. Si no se cumple, no puede ser. O sea, si yo mire un trabajador de salud que no se cuida ni él mismo, ¿qué confianza voy a tener yo en ese trabajador de salud? Pues ya sea voluntario o ya sea pagado. Doctor, hay personas que sospechan o que han presentado síntomas de COVID-19 y se han tratado desde casa, pero también depositan su confianza en tomar bebidas como limonada, caliente, uso incluso de miel. Pero también quiero leerle la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la medicina natural? En el caso de la moringa y los elementos con alto grado de pH, también algo que se vio fue el hecho del consumo bastante de eucalipto. Hay gente que incluso dice o recomienda batidos de cebolla morada. ¿Qué tipo de efecto puede tener en la población nicaragüense en realidad son efectivos o no? Bueno, varias cosas. En primer lugar, decirle que esto del pH, el pH significa la acidez que pueda tener el cuerpo. Es una corriente, digamos, de salud que se ha estado manejando, inclusive hasta para cáncer. Te dicen que si cambias el pH no te va a dar cáncer. Esto es lo que eso no se ha demostrado científicamente. Bueno, entonces no es una cosa que se pueda recomendar estar cambiando el pH del cuerpo, porque recuerden que nosotros tenemos una maquinaria perfecta. El cuerpo humano es impresionante la cantidad de cosas que hace. Nosotros solitos nos autorregulamos. ¿Verdad? Mi corazón, yo no lo siento ahorita, y mi corazón está latiendo posiblemente a 70 veces por minuto. Yo no lo siento, porque es una cosa automática. Puede que yo ahorita tenga alguna infección y mi cuerpo lo está combatiendo, y es una infección pequeña y no lo siento. Entonces, el cuerpo está diseñado para autodepurarse, para autolimpiarse, para autoregenerarse. Es una maravilla. Es la mejor creación, si le podemos llamar así, de un ser animal. Porque además nos dotó de una gran inteligencia. Nuestro cerebro es el cerebro más grande que hay en el mundo. O sea, el elefante, que es enorme, tiene un cerebro chiquitito comparado al nuestro. Y nosotros tenemos esa gran ventaja. Entonces, en relación a las medicinas naturales o las plantas medicinales, solamente recordar lo siguiente, ¿verdad? Recordar que uno tiene que garantizar que tanto las medicinas occidentales como las plantas medicinales o la medicina natural tienen sus beneficios y tienen sus prejuicios. Por ejemplo, vos no podés darle medicina natural a un niño, no podés darle medicina natural a una embarazada, pues excepto una planta nada más. Podés también vos utilizar, porque la gente lo sabe, ¿verdad? Una serie de plantas medicinales. Así como vos utilizás el acetaminofén, el ibuprofén, ¿verdad? Para la fiebre, también vos podés utilizar las plantas medicinales que son fundamentales para garantizarte que no te dé esa gripe o esa fiebre o disminuir esa fiebre. Entonces, ya específicamente las plantas, yo no me atrevería a hablar del tipo de plantas, más bien le pediría a ustedes, y les puedo dar después el teléfono, que inviten a una médica especialista en plantas medicinales, o sea, yo creo que las plantas medicinales funcionan perfectamente. Lo único que tenemos que tener cuidado es qué es lo que estamos utilizando, ¿verdad? Si estamos utilizando la raíz o la hoja, ¿cuál es la que hay que utilizar? Si estamos utilizando la dosis adecuada, si estamos evitando el combinar algunas plantas medicinales que no se pueden. Hay plantas medicinales, por ejemplo, que favorecen la hemorragia, que no se pueden tomar durante el periodo de dengue, como estamos ahorita nosotros aquí. Hay otros que adelantan los partos, ¿verdad? Hay otros que te pueden también producir daño, y la combinación de algunas también es peligrosa. Entonces, yo no pudiera hablarte específicamente, sé obviamente algunas cosas, pues sé que el té de limón sirve para la fiebre, etc. Ahora, la dosis exacta no me la sé. Yo les pediría a ustedes, porque es importantísimo, nuestro pueblo siempre ha tomado medicamentos, ¿verdad? Y eso es diferente, ese tipo de medicamentos que ha tomado la población es diferente a la automedicación. Esto significa qué? Que la automedicación es cuando vos estás tomando medicamentos que no te sirven, ¿verdad? Y que más bien te pueden causar un daño. En cambio, la gente aquí sabe, nosotros hace muchos años sacamos un libro que se llama Buscando Remedios, a donde te dice exactamente, y es para la gente, pues, donde te dice qué medicina tenés que tomar, si tenés fiebre, si tenés diarrea, si tenés una serie de patologías o de enfermedades que son comunes. Entonces, yo más bien diría que vale la pena invitar, yo le voy a pasar el número a una médica que sabe mucho de esto, que es especialista en esto, para que pueda hablarle de eso, porque no me considero yo apto para poder decir qué planta medicinal es buena y qué planta medicinal es mala, ¿verdad? Porque tampoco me sé las doce. Ok, muchas gracias, doctor. Con respecto a estos contagios de COVID-19, ¿es posible que nos llegue a dar a todos los nicaragüenses? Repetíme la pregunta, se me fue la señal. Sí, ¿es posible que todos los nicaragüenses podamos contraer el COVID-19? Depende, si vos tomás las medidas de prevención, no. O sea, las epidemias, lo que se ha demostrado en el mundo es que para que las epidemias se acaben solitas, vos tenés que tener un 70%, ¿verdad?, de la población afectada. Quiere decir que si vos tenés una población de 100 personas, tiene que haberle ocurrido a 70 personas para que esa enfermedad solita se acabe. Entonces, es imposible. Imagínate aquí en Nicaragua, 6.5 millones de habitantes, estarías hablando de 4.5 millones de nicaragüenses. Tendríamos que enfermarnos para que esta enfermedad se acabe solita. Obviamente con cantidades navegables de enfermos, complicados y muertos. Entonces, por lo tanto, es importante no contagiarse. Y ahí están las medidas, ¿verdad?, que hemos planteado. Mantenerte al menos 1.5 metros, preferiblemente 2 metros de distancia, que son más de dos brazos o dos brazos y medio. El no tocarte la cara, especialmente en la nariz, boca y ojos. Asegurarte que te laves las manos con agua o agua por más de 40 segundos. Y quedarse en casa, pues, y si vas a salir, por razones necesarias, usa mascarilla y utiliza la careta. Ahora, recordemos que la gente también tiene sus propias creencias. ¿Verdad? Y me sirvió esto. Bueno, perfecto, le sirvió a usted, pero no sabemos si le va a servir a la otra persona. Entonces, si vamos a utilizar medicina y si vamos a utilizar plantas medicinales, tenemos que hacerlo de forma correcta. ¿Verdad? Y hay gente que le gusta más las plantas medicinales en este país. Hay gente que le gusta más la medicina occidental. Hay gente que le gusta combinarlo. O sea, yo creo que eso ya es decisión de cada paciente. Pues, los médicos le tenemos que dar alternativas a la población de las cosas que pueden tomar. ¿Verdad? Las cosas que se deben hacer. Porque la medicina moderna toma en cuenta lo que el paciente quiere y lo que el paciente desea. Nuestra responsabilidad es decirle, mire, usted tiene esto posiblemente, o ya se lo vamos a confirmar con estos exámenes. Ok, ya le confirmamos que usted tiene esto, entonces usted tiene estas alternativas y vos le das una, dos o tres alternativas si estas existen al paciente. Y el paciente decide. ¿Verdad? Y uno acompaña a ese paciente. Eso es importantísimo. Porque el hecho de que la persona asuma su responsabilidad de tomarse el tratamiento va a ayudar a que se mejore. Por otro lado, personas que tienen enfermedades crónicas, que significa que tienen que tomar medicamentos todos los días de su vida, hasta el día que fallezcan. En la dosis que el médico les recomendó, que tienen que tomarlo en la dosis que cada quien crea, ¿verdad? Entonces, eso no podemos nosotros estar listos, ¿verdad? Si no garantizamos, si nosotros no garantizamos eso. Muchísimas gracias, doctor Leonel Arguello, epidemiólogo del Comité Científico Multidisciplinario que nos ha acompañado esta mañana. Siempre sus recomendaciones, sus análisis muy acertados en cuanto a esta pandemia de COVID-19 en nuestro país. Y recuerde tomar todas las previsiones y recomendaciones que el doctor nos ha dado muy amablemente esta mañana. Willy, tenemos información de interés también para compartir con nuestros televidentes. Esta y toda la entrevista que realizamos en Debates y Soluciones, usted puede seguirla a través de nuestras redes sociales, Canal 10 Nicaragua. Vamos a presentarles a continuación la interacción en cuanto a nuestros invitados. El día de ayer tuvimos al analista político Eliseo Núñez. Un total de 148.108 personas alcanzadas. Esta entrevista tuvo 14.916 interacciones, generó 390 comentarios, fue compartida en 119 ocasiones y obtuvo 30.000 reproducciones. Asimismo, otro de nuestros invitados fue el defensor de los consumidores Juan Carlos López. 164.709 personas alcanzadas, 25.789 interacciones, un total de 113 comentarios, fue compartida 76 veces y obtuvimos 51.000 reproducciones. Les recordamos que puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Canal 10 Nicaragua. Hacemos un breve corte comercial y en un momento regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Cada miércoles, Acción 10 en la mañana, debate, orienta, denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted en defensa de los consumidores. La economía de los nicaragüenses se ha visto asfixiada luego del estallido social y político del pasado año 2018, al cual se suma la crisis sanitaria mundial. Pero no solo es eso, las altas facturaciones de energía han conllevado a los consumidores a buscarle una solución a través de un arreglo de pago. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, estos consumidores han emitido que las facturas continúan saliendo alteradas. ¿A qué se debe esto? A continuación, la versión por parte de nuestros expertos. La población nicaragüense con el tema de energía eléctrica ha tenido muchos embates. Se ha venido disminuyendo la capacidad de reclamos, sobre todo por instrucciones de la empresa distribuidora, el ente regulador, INE, y eso ha ocasionado que la población se siente insatisfecha de manera completa. Eso ha aumentado el reflujo o el flujo de reclamos cotidianamente entre las facturas de posiblemente marzo, abril y cierta parte del mes de mayo. Eso ha hecho un repunte y reporte en un reclamo. Es real de que la población ha perdido paulatinamente el subsidio, sobre todo porque se entiende de que hay un comportamiento en la empresa distribuidora de poder aumentar las tarifas y también el coste de la tarifa y por otro lado en el caso de la tarifa T0. Y por otro lado te encuentras de que la gente disnorte le ha venido disminuyendo en los dos años anteriores el techo del subsidio de 150 kilos o al que estás hablando de que es un tipo de tarifa considerada como tarifa social. Justamente la población ha venido resintiendo ese comportamiento a hecho de que mayor demanda de los usuarios consumidores sea mayor la cantidad de reclamos. Justamente nosotros como defensoría del consumidor atendimos casi 8600 reclamos entre enero y el mes de mayo del año 2020 y justamente eso demuestra de que la población no tiene capacidad de pago. Dos, ha perdido el subsidio en muchos de los casos. Tres, muchas empresas consideradas como pymes han venido cerrando sus negocios y eso ocasiona de que las personas tengan capacidad rotundamente de pagar. A través de un folleto la distribuidora de energía disnorte dissur explicó además que los clientes con tarifa domiciliar con consumo entre 301 y 1000 kilovatios al mes pagarán para este año 2020 el 15% del IVA. El año pasado el porcentaje que pagaban era del 7%. ¿Cómo afectará esto la economía de los nicaragüenses que ya se ven afectados con las altas facturaciones en los recibos de cobro de energía? Los muchachos en estudio están más que preparados para el desarrollo de este tema. Adelante muchachos. Gracias Daniela. Seguimos abordando el tema con especialistas en derechos humanos acerca de cómo la empresa distribuidora viene violentando varios derechos de los consumidores nicaragüenses del servicio de energía. Para hablar sobre esto se encuentra a mi lado Carla Sequeira y Pablo Cuevas, ambos especialistas en derechos humanos del CPDH. Bienvenidos a ambos, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Preguntarles cuáles son los derechos humanos que se están violentando al no normarse o al no decretarse algún tipo de apoyo a los ciudadanos nicaragüenses. Bueno, realmente nosotros estamos repuntando, verdad, de que mientras no se estén tomando medidas adecuadas para mitigar la crisis económica que se está dando en el país, obviamente estamos vulnerando derechos económicos, sociales y políticos en el aspecto de que ahorita todo está mermando la economía de nuestro bolsillo y obviamente la economía familiar. ¿Qué significa eso? Significa que en muchas familias para poder, por ejemplo, pagar el consumo de la energía tienes que comprar menos medicina, tienes que comprar menos medicamentos, tienes que obviamente quitar algunos rubros que también son importantes para poder subsidiar el pago de la energía que lamentablemente toca directamente el bolsillo de la familia nicaragüense. Pablo, el gobierno debería tomar algún tipo de acción, bien ya lo decía Carla acerca de esto. Sí, efectivamente la norma por excelencia que es la constitución política obliga al Estado a proteger a la familia. Esto significa que el Estado está obligado a que se mantengan estándares de la calidad de vida de los ciudadanos. Y si bien, como bien lo decía Carla, el ciudadano por pagar la factura eléctrica está consumiendo menos alimentos, entonces lógicamente la calidad de vida de la familia de los ciudadanos nicaragüenses va en deterioro, ¿verdad? Y entonces el Estado no está ejerciendo la función para la cual está ahí y para la cual los ciudadanos le han elegido. Es lamentable la situación en que está porque el Estado tiene instituciones como por ejemplo el INE. El INE está llamada a supervisar la situación de comercialización de las empresas que comercializan. El INE debe ejercer algo así como un papel de un referente entre que el consumidor, que somos la mayoría de ciudadanos, tengamos una facturación justa, las cosas se estén haciendo adecuadamente y de que la empresa que nos vende el servicio de energía esté obteniendo ganancias, esté haciendo un buen papel, pues y que al final, te reitero, esté obteniendo ganancias. Este papel lo está haciendo bien el Estado. Eso es lo que nosotros estamos denunciando. Otro hecho que es real, que el Estado también, ¿verdad? A través de políticas de subsidio, debería estarnos protegiendo a los ciudadanos. Recordemos que hasta hace unos meses existía un subsidio que llegaba hasta los 150 globates, que esto se redujo a 130. También se redujo el subsidio a los jubilados. El impuesto, como bien decía la doctora Carla, antes era del 7%, entendemos que ahora se llegó al 15%. Todo este conjunto de situaciones, lógicamente, provocan el disparo de la factura eléctrica, ¿verdad? Ahora, ustedes también han iniciado un proceso para realizar una denuncia ya formal en los juzgados de Managua. Ahora, ¿esta denuncia o esta demanda se dirige únicamente a la empresa de distribución? ¿Y en qué consiste la denuncia? Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a agotar toda la vía interna. Eso significa que tenemos que buscar la parte... Ahorita estamos nosotros trabajando aproximadamente como unas 1035 denuncias en las cuales nosotros estamos haciendo todos los trámites administrativos, primero en la empresa generadora de energía y posteriormente tenemos que agotar la vía con la institución en INE y ir a lo contencioso administrativo por último para la corte. Pero para poder llegar a esa instancia, nosotros tenemos que haber agotado toda la vía por parte tanto de Norte y Sur, por parte de INE y también poder llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, donde nosotros estamos tratando de que exista una mejor regulación por parte de INE, que realmente no está realizando su trabajo, porque obviamente estas políticas, como bien lo decía Pablo, de que por ejemplo se ha aumentado el impuesto del 7% al 15%, de que obviamente se han minorado los subsidios, obviamente todo eso, ¿a quién golpea? Al pueblo nicaragüense y que efectivamente en estos momentos, o sea, si hubiera sido tal vez en el año 2019, 2017, posiblemente nosotros diríamos, bueno, es parte de un proceso que se está dando, pero ahorita que estamos en un momento de pandemia donde la población nicaragüense se le está golpeando su economía fuertemente, no es el momento para tomar estas medidas económicas donde debería de ser al revés, el Estado debería de crear mecanismos para reducir el impacto de la pandemia y lo que está haciendo es todo lo contrario. Y es que en los últimos meses hemos visto y observado cómo las personas se están quejando de esta alta facturación en sus recibos de energía eléctrica y quiero invitar a las personas que nos están viendo a que nos llamen para contarnos y expresar un poco acerca de la situación que se está viviendo. Vamos a abrir nuestras líneas telefónicas al 22 22 7808, 22 22 7808, para que usted que está ahí en casa nos pueda comentar un poco acerca de cuál ha sido el proceso que están viviendo, que están surgiendo y la respuesta que le ha dado también la distribuidora. El proceso, ¿en qué etapa se encuentra en estos momentos y cuándo van a iniciar el proceso administrativo para realizar la denuncia o la demanda? Es que mira, los procesos tienen tiempo, como por ejemplo existe un tiempo inicial cuando llega la factura al ciudadano, entonces el ciudadano tiene un tiempo mandado por ley para ir a la Unión Fenosa a reclamar, de confirmar esta instancia, lo puesto en la factura, entonces se va por una acción de apelación, luego si se pierde ante Unión Fenosa, luego se va ante el INE, el mismo procedimiento, y si INE al final confirma, entonces ya se termina la instancia administrativa, lo cual permite ir a apelación, ¿verdad?, ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces son procedimientos, según el tiempo en que el ciudadano haya puesto la denuncia, así van los procesos, o sea, van en distintas etapas en este momento, ¿verdad? Pero sí se tienen que seguir los procedimientos que nosotros apuntamos. ¿Ustedes están recopilando, recibiendo las denuncias, los documentos que son necesarios para poder realizar el procedimiento que corresponde? De hecho, nosotros estamos haciendo un enlace también con Ayuda del Consumidor, con Juan Carlos, donde también vamos a hacer y vamos a unir esfuerzos para poder realmente hacer una demanda en conjunto, tanto como CPDH, así también con el Centro del Consumidor, justamente porque hemos tenido la visión de ayudar a la población en este tipo de problemáticas que lamentablemente es no solamente para un sector, sino que es para todo el pueblo nicaragüense, donde nosotros hemos sido bastante claros. Esto, tenemos que buscar la forma de cómo realmente el gobierno, porque es el que debería de respetar y preservar los derechos humanos, entre todos y cada uno de los nicaragüenses, debería de estar en este momento tomando acciones directas para mitigar el impacto de la luz eléctrica. Tenemos una llamada telefónica que me gustaría que respondiéramos ante las interrogantes que tengan las consultas. Usted que nos está viendo, por favor, escúchenos a través de su teléfono y bájale el volumen a su televisor para que la comunicación sea mucho más fluida. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Buenos días. ¿La escuchamos? Mire, yo tuve un problema de una factura que me salió alta. Después la metí a reclamos y me dijeron que había consumido esa energía y que lo que podían hacer era pagarla en cuota. Así la hice, pero la metí a reclamos y después se me bajó el consumo. Pero muchas empresas privadas ahora tienen sus equipos en las casas y se gasta la energía, pero eso no lo decimos. Entonces hay muchas empresas que mandan a sus empleados con sus equipos a gastar energía y las consumen, pero eso no lo dicen. Entonces tenemos que ver todo eso. Si vamos a hablar del consumo, tenemos que hablar de todo lo que sucede. Si la metemos a reclamos, tenemos que dejar revisar los equipos que tenemos dentro de la casa. Y lo que estamos trabajando ahorita, porque así están todas las empresas, los call centers, los bancos, te mandan a tu casa trabajar con energía, consumiendo energía. Entonces los bancos están trabajando, pero gastando energía del trabajador. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Interesante el planteamiento que ha hecho la ciudadana y que es válido. Muchas de las personas que están realizando teletrabajo están realizando o consumiendo energía domiciliar. Lo que antes pagaba la empresa ahora lo está haciendo la ciudadanía. Por eso nosotros hablamos de una intervención directa del Estado. Este es un problema bastante complejo. Entonces es por eso que el Estado debe jugar su papel. Porque también los porcentes, si bien es cierto, a ver, como bien lo decía la señora, el trabajo que hacían empresas, tal vez en computadoras, ahora todo el día está trabajando en su computadora. Eso tendrá que aumentar, por supuesto, la facturación. Pero deben ser dentro de rangos racionales. Como, a ver, por ejemplo, pagaba, no sé, mil Córdoba, podría pagar mil doscientos, mil trescientos. Pero no puede ser posible que si pagaba mil doscientos, pagaba mil Córdoba, ahora esté pagando tres mil. Si estamos hablando de aumento de doscientos, trescientos y cuatrocientos por ciento. Pero entonces deben de ser dentro de la lógica del sentido común. Es por eso que es importante que, reiteramos, el Estado haga un papel responsable en esto. Y vea como un todo. A ver, hablábamos de políticas de subsidios. El ciudadano ahora, por la situación de la pandemia, está trabajando. Esto debe verlo el Estado. ¿Cómo va a hacer el Estado para colaborar con los ciudadanos? A lo mejor sea necesario que el Estado hable con la empresa privada. Y motive, incentive algún tipo de reconocimiento. ¿Verdad? Al trabajador, no sé. Pero quien debe llevar la principal responsabilidad, el liderazgo, en resolver esta situación, que es muy grave, diríamos nosotros, debe ser el Estado. ¿Verdad? Porque como un padre es un hogar. Ese papel no, no, se está sustrayendo la autoridad. Se está sustrayendo de hacer ese papel. Es un problema que hay que entrarle con responsabilidad y tomando en cuenta a todos los sectores involucrados en este problema. Ya para finalizar, me gustaría saber si aún continúan recibiendo las denuncias de los ciudadanos que han visto alteradas en gran medida la facturación y cuáles son los documentos que deberían llevar para sumarse a esta iniciativa que ustedes están encabezando. Sí, efectivamente, nosotros continuamos recibiendo denuncias, ¿verdad? Hemos comenzado a levantar en primer lugar todos y cada uno de los datos de los ciudadanos en los cuales nos manifiestan tener alteración en sus facturas. Pero claro, como dice Pablo, tenemos que ver cuáles son estas facturas, ¿verdad? Porque muchas veces uno dice, están los niños en la casa, están consumiendo más energía, eso estamos claros. Pero hemos visto en este tiempo, que aproximadamente son 15 días, que hemos recibido denuncias donde están más del 200% de aumento dentro de esta factura. Por lo tanto, nosotros también, de manera responsable, vamos a hacer, obviamente, un procedimiento para elegir cuáles son las facturas que nosotros consideramos que realmente están realmente alteradas y, obviamente, poder llevar todos y cada uno de los procedimientos administrativos, tanto en Unión Fenosa y también en la parte de INE y también ante la Corte Suprema de Justicia. Nosotros ahorita estamos recibiendo denuncias, puede ser a través de correo electrónico, también tenemos números de WhatsApp y también tenemos una aplicación en línea que ustedes pueden descargarla muy fácilmente en la aplicación en App Store, se llama CPDH móvil, ustedes fácilmente se puede descargar en su teléfono y ahí nosotros comenzamos a levantar la denuncia, posteriormente un asesor se comunica con ustedes para que nos dé toda la documentación correspondiente, que esto sería su copia de cédula y, obviamente, el recibo de la luz alterado que ustedes quieran realizar el reclamo con el número NIS bastante claro. Perfecto, muchísimas gracias a ambos, Pablo. Gracias, pero también hay publicidad que le está indicando en este canal, hay publicidad donde le está indicando al ciudadano paso a paso, estén atentos y van a ver ustedes los anuncios, donde ustedes van a ver el paso a paso de la atención que estamos prestando. Perfecto, muchísimas gracias a ambos por venir aquí y darnos esas recomendaciones y también el avance de esta iniciativa que ustedes han iniciado a propósito del incremento en la facturación de energía eléctrica que está afectando a miles de nicaragüenses. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con mucho más de su revista Acción 10 en la Mañana. Cada miércoles, Acción 10 en la Mañana, debate, orienta, denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted en defensa de los consumidores. Ya regresamos con Acción 10 en la Mañana. Continuamos con Acción 10 en la Mañana. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un miércoles más de Aprendamos Juntos con Maru. Y hoy vamos a hacer un proyecto muy bonito para nuestra casita. Vamos a aprovechar que estamos pasando más tiempo en casa para que hagamos proyectos que también nos ayuden a que nuestra casa se vea linda todo el tiempo. No te olvides de copiar los materiales y no te muevas de tu lugar porque ya vamos a empezar. Hoy vamos a hacer dos proyectos en uno. Y los dos proyectos son cosas que he visto en internet que de verdad dije, ¡qué locura más grande esto! Entonces, tenemos una bolsa resellable de cualquier tamaño y lo que vamos a hacer es que vamos a tener un encendedor y vamos a calentar el cuchillo, ¿ok? El tiempo que sea necesario, ¿ok? Ok, listo entonces. Ya tenemos nuestra bolsa. Yo aquí ya tenía otra previamente hecha. Vamos a tomar cartulina y vamos a trazar con una regla una línea o también cortarla directamente, ¿ok? Siguiente paso, vamos a medir y asegurarnos que nuestra bolsa quede perfecta sobre la cartulina y con un lápiz vamos a medir hasta donde empieza la parte resellable, ¿ok? Esta va a ser nuestra guía de hasta donde tiene que quedar el hueco. Y a los costados vamos a dejar aproximadamente un centímetro, ¿ok? Un centímetro más o menos de cada lado. Es súper importante dejar este espacio igual que abajo para que luego podamos pegar la bolsa. Ok, muy bien. Entonces, ya que tenemos nuestras guías, vamos a dibujar como un frasco, ¿ok? Ahora tomamos un cúter, es mucho más sencillo con un cúter que con una tijera y vamos a sacar toda esta parte de acá, ¿ok? Entonces, ya que sacamos esta pieza, no la vamos a utilizar más, sino que vamos a dibujar por encima de la cartulina, es decir, por el derecho, ¿ok? Le damos vuelta, primero marcamos los bordes, esto pueden hacerlo si ustedes prefieren, si no lo quieren hacer, también está bien. Inclusive, pueden hacerlo de varios colores, de un solo color, lo que ustedes decidan, está bien. Ok, yo como quiero hacerlo de dos colores, o sea que el vaso va a ser negro abajo y encima va a ser verde, porque ya tengo este morado. Una vez que he marcado todo el contorno del vaso como tal, voy a tomar mi marcador de otro color y dibujar el resto del frasco, ¿ok? Y ahora, por aquí encima, vamos a hacer esta parte que es como la rosca, ¿ok? Y luego vamos a trazar pequeñas líneas verticales y eso va a dar la ilusión del metal de esas tapitas que vienen como con una trama, ¿ok? Y por último, el resto del frasco. Y ya tenemos listo el patrón de nuestro envase, que es similar a esto. Ya que estamos en esto, vamos a probar si funciona con silicón caliente, porque como está caliente puede ser que la bolsa se derrita, entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a ponerle una línea de silicón, esta está muy fría, se enfrío demasiado, pero si la ponemos muy fría no pega y si la ponemos muy caliente se derripe. Como les digo, esto es una prueba, esto lo hice con silicón frío, pero vamos a probar qué pasa con silicón caliente. Ok, ahí está, no se derritió la bolsa, esperamos nada más que se enfríe y la ponemos. Y ya tenemos nuestros especieros listos, súper fáciles, sencillitos. Este proyecto en particular ha sido muy sencillo y además es bastante útil para nuestro día a día en nuestra casita. Así que bueno, recuerden todas las semanas tenemos un útil tip diferente para que ustedes lo puedan hacer desde la comodidad de su hogar. Nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau. El duelo que tiene lugar tras una muerte. La muerte inesperada presenta un conjunto de características concretas que orientan el camino de este proceso en una dirección determinada. Cuando la muerte ha sido repentina, la tarea de adaptación aún es más ardua. Es frecuente escuchar a los dolientes que han sufrido una pérdida de este tipo contar cómo la realidad les sacude de repente a oleadas, alternándose con la sensación de irrealidad y de estar viviendo una pesadilla. Hoy Nicaragua enfrenta una realidad diferente y es que las muertes repentinas se han popularizado a raíz de la propagación del coronavirus en nuestro país. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Luto repentino, cómo aprender a vivir después de esto. Es un tema importantísimo que esperemos que le pueda colaborar a ustedes si está pasando por alguna situación similar. Y para ello estaremos con nuestra especialista, nuestra psicóloga, doctora Nicole Mendoza Tijerino, de Clínica Profamilia Los Robles. Está con nosotros para abordar este importante tema. Doctora, qué bueno que nos pueda acompañar en este día. Dios le bendiga. Y para mí siempre es un honor estar con ustedes acá en la revista y compartir esta temática de mucha importancia. Sí, cuando hablamos de ese luto repentino, doctora, quizás nos comenta un poquito. Yo creo que aunque no sea repentino, quisiera partir de esto, siempre es triste pasar el deceso o enfrentar el deceso de un ser querido. Pero cuando es algo repentino, yo creo que es un choque peor. Sí, Odilín. Definitivamente toda pérdida va a generar mucho dolor. Sí. Dolor físico, dolor emocional, dolor espiritual. Porque queda un gran vacío. Sin embargo, si nos ubicamos en el contexto que estamos ahorita con esta pandemia, el impacto emocional y el impacto psicológico es mayor. ¿Por qué es mayor, Odilín? Usted lo mencionaba. Uno es repentino, es rápida esa pérdida, es sorpresiva esa pérdida, por un lado. Por otro lado, el hecho de no poderle dar los últimos, vamos a decirlo así, honores a tu fallecido. También eso es muy impactante. ¿Por qué la pandemia nos ha quitado todo esto? Así es. El poder hacer todo ese ritual que nosotros estamos acostumbrados. Y el acompañamiento a la familia, doctora. Ese acompañamiento físico, los abrazos, esas palabras que aunque las puedes mandar vía videollamada, texto, pero no es igual, no es igual que estemos cara a cara, frente a frente, que nos abracemos, que demos esas caricias positivas, que eso reconfortan muchísimo el alma. ¿Cómo hacer, doctora, sobre todo cuando esa noticia es repentina? Y no solamente por lo de la pandemia, porque hay otras enfermedades de las que las personas también quizá están muriendo. Pero en este contexto que es tan difícil, y aunque no fuese por COVID, sino por algunas otras enfermedades, la familia no está recibiendo ese acompañamiento. Pero además de eso, que debe ser muy, muy difícil, ¿cómo hacer para a veces tragar o pasar ese trago amargo, por decirlo así, y no desequilibrarse emocionalmente hablando? Es bien complejo y es bien difícil a la vez. Entonces, cada persona lo va a vivir y lo va a experimentar de diferente manera. Uno, depende de la cosmovisión que tiene el ser humano. Dos, depende también de quién tienes a tu lado, quién te acompaña en tu dolor, ¿verdad? Entonces, esto va a ser distinto para cada persona. Pero es un proceso también, es un proceso que lleva diferentes etapas. El duelo, y para poder no superarlo, sino aprender a trascenderlo o aprender a convivir con ese duelo, entonces tenemos que pasar una serie de etapas. Antes de eso, es difícil. Cuando nosotros tenemos estas, por ejemplo, una llamada y te dicen, un familiar falleció por un accidente, por ejemplo, ¿verdad? Igual. Y quizás lo viste ayer. Exactamente. Y eso es lo que está pasando. Ahorita me quiero centrar con lo de la pandemia. Sí, sí. Porque eso es lo que estamos viviendo en este momento. Podemos estar, qué sé yo, una semana antes con esta persona y de pronto nos dicen, ya falleció. Entonces, ese ya falleció es algo impactante para nuestra psiqui, porque nuestra psiqui no estaba preparada para esa noticia, ¿verdad? Entonces, comienzan todas las etapas del duelo a aparecer la negación como una primera etapa de ese duelo. Y es difícil sin ser familiar, porque si es un conocido, un vecino, un amigo, una amiga, ya es difícil. Imagínense si es un familiar. Entonces, con esta observación, yo consideraría que en este momento nosotros estamos viviendo una especie de un duelo colectivo, Odile, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es toda la sociedad la que estamos inmersa en esto. Como decía usted, tal vez no es un familiar, gracias a Dios, pero es un amigo, ¿verdad? Son personas fallecidas que han sido referentes, por ejemplo, músicos, cantautores, periodistas que han fallecido, referentes políticos que han fallecido, referentes religiosos también. En sí, esto se nos vuelve un duelo colectivo, porque de alguna manera sectores de la población se han identificado con todas estas personas que hoy no las tenemos físicamente. Vamos a recibir llamada al 22-22-7808, 22-22-7808, para aquella persona que quiera algún consejo de nuestra especialista, la doctora Nicole Mendoza Tijerino. Doctora, a veces es un poco difícil y yo he escuchado a veces decir si estaba bien, si yo lo encontré bien, pero ¿qué sucedió? Esa es otra situación que nosotros nos preguntamos. ¿Por qué a esa persona? ¿Por qué él? ¿Por qué a ella? Entonces, Odili, eso que usted está diciendo es otra etapa del duelo, es otra fase. Recuerde que el duelo tiene cinco fases. Y la primera, yo le explicaba ahorita que es la denegación. No puede ser. Y más aún, en este contexto, a mi juicio, esa es la etapa que se nos acentúa más, porque no podemos nosotros dar ese final, esa despedida con nuestro familiar o amigo fallecido. Triste, doctora. Ya hablamos de los otros cuatro, porque es importante. Y hablamos del duelo de aquella persona que ya ha pasado, ¿verdad?, la presencia del Señor. Porque me decía una amiga, pero ¿y los duelos cuando te deja la esposa, el esposo? Cuando esos son otros tipos. Ese es otro tipo por separación. Exactamente. Vamos a recibir la llamada. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, corazón. Adelante. Quisiera hacerle que la doctora me diera un consejo. Yo aproximadamente tengo cinco meses de perdida. Mi papá falleció. No fue por el COVID, pero falleció por una enfermedad natural. Y hasta hoy no he podido superar eso. Me lo recuerdo y presento como que él va a venir acá a la casa y todo. ¿Cuánto tiempo tiene de fallecido su papá? ¿Perdón? Cinco meses. Ah, cinco meses. ¿Cómo fue la relación con su papá? Fue algo, últimamente ya fue algo que éramos más apegados. Y pues como él trabajaba afuera, entonces nos llamábamos constantemente. Y en este caso yo quería que la doctora me dijera que cómo puedo superar y salir un poquito adelante. Porque aún lo recuerdo como que él me va a llamar o como que él va a venir. Gracias por compartir esta experiencia tan dolorosa. Es muy dolorosa. ¿Diga? Este, también el caso de mi niña, de que mi niña, o sea, pregunta mucho de él y pues no sé qué decirle y no sé qué explicarle. ¿Qué edad tiene su niña? Tres años. Tres añitos. Excelente. Sí, bueno. Es un dolor que no se puede describir, este, Odile, ¿verdad? Entonces es indescriptible todo esto. Pero en cuatro meses es muy difícil, muy difícil que podamos elaborar o que podamos procesar un duelo. ¿Está dentro del rango de lo aceptable? Está dentro del rango de lo esperado, lo que ella está experimentando. Sentir que él puede llegar, que puede tener una comunicación con él, ¿verdad? Físicamente. Eso está dentro del rango normal. Lo peligroso es que a medida que vaya pasando el tiempo, eso se quede con ella. Recordemos que teóricamente, teóricamente, porque la práctica es otra cosa, el tiempo en que se espera que una persona procese un duelo es un año, año y medio. Si ya hablamos de dos años o más, ya estamos hablando de un duelo complicado o un duelo patológico. Y hay que buscar a los especialistas. Por supuesto que sí. Inclusive, si antes de ese tiempo que la teoría nos dice que debemos de procesar esa pérdida, tenemos otras sintomatologías de insomnio, pérdida del apetito, desesperación, angustia, hay que acudir al psicólogo. Para hablar con la niña que tiene tres años, decía ella, porque pregunta mucho por el abuelito. Hay que explicarle la verdad. Hay que decirle que el abuelito está fallecido, que ya no va a estar con ellos físicamente, pero que estará eternamente en sus corazones. Excelente, doctora. Muchísimas gracias, ¿verdad? Brevemente, los otros cuatro procesos del duelo, la negación. La negación, la ira, la negociación, depresión, estado depresivo y la última ya es la de aceptación. Pero todo eso es un proceso para llegar a aceptar esa pérdida. Excelente. Y quiere que ser guiado por los especialistas. Por supuesto, de la mano del especialista. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿verdad? Por esos importantes consejos. Dios y los especialistas ahí van a estar con usted. No está solo. Es difícil y nunca se está preparado para perder a un ser amado. Siempre hay que pedirle fortaleza a Dios de lo alto y guiarse con los expertos. Vamos de inmediato a una breve pausa comercial y ya volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Así es, hasta mañana. Acción 10 en la mañana.